Okage comenzando con Uzumaki Kusina 161. Kakashi frotó a Chidori con sus manos y corrió hacia la dirección donde se escondía la sanguijuela. Namikaze Minato detuvo a Kakashi hace un momento porque vio que el ninjutsu de Kakashi era del tipo empuje, y también descubrió sus deficiencias desde el principio. Namikaze Minato miró a Chiba junto a él y preguntó dubitativo. El ninjutsu de Kakashi se centra en un punto y empuja. De hecho, puede aumentar el poder destructivo y la velocidad, pero se mueve demasiado rápido y sus ojos no pueden adaptarse a esa velocidad. Así que no puedes ver claramente los movimientos del oponente, Kianyu, deberías saber esto, ¿verdad? Kianyu miró a Kakashi que corría hacia adelante. No respondió directamente a la pregunta de Namikaze Minato, sino que preguntó. ¿Entonces crees que el nuevo ninjutsu de Kakashi es más poderoso que Thunder Breat? ¿One Type Thunderbolt Flash? ¿Qué tal pronto? Namikaze Minato respondió inconscientemente. Por supuesto, un trueno es más rápido. Chidori sonrió y dijo. Dado que Kakashi puede adaptarse a la velocidad de Thunderbolt Flash, ¿por qué no puede adaptarse a la velocidad de su movimiento Chidori? Namikaze Minato, Kakashi es mi discípulo y lo trato mejor que tú. La situación se volvió más clara y su visión dinámica ya no era más débil que la de un Sharingan ordinario. Este mundo es inherentemente injusto. Los genios se vuelven fuertes, las personas mediocres se vuelven débiles y siempre es la excepción que las personas débiles contraataquen y se vuelvan fuertes, pero la mayoría de los genios pueden volverse fuertes, así que no compares a esas personas mediocres con Kakashi. Namikaze Minato se quedó sin palabras y miró a Kakashi. Demon Leech vio a Kakashi correr hacia él y se sorprendió un poco. No esperaba que corriera directamente hacia mí, Leech y su Shadow Clone lanzaron muchos shurikens a Kakashi al mismo tiempo. Chiba arrojó una gran cantidad de shurikens con su revés, derribando todos los shurikens lanzados a Kakashi, y cubrió a Kakashi para que siguiera corriendo. Kakashi confirmó la ubicación de la sanguijuela y su clon de sombra a través del cuna ya hace un momento. Primero. Kakashi corrió hacia la sanguijuela más cercana a él y Chidori presionó el abdomen de la sanguijuela. Pero la sanguijuela se convirtió en humo y desapareció. Maldita sea, ¿es un clon de sombra? Entonces el siguiente. Kakashi siguió corriendo, buscando la siguiente sanguijuela. Uchiha Obito, Noara Rinitake y Katsubiko también buscan enemigos por todas partes. De repente. En el suelo frente a Uchiha Obito, una sanguijuela mágica salió repentinamente y apuñaló a Uchiha Obito con un kunai. Namikaze Minato apareció justo a tiempo y apuñaló a la sanguijuela en la cabeza con un kunai. Excepto que esta sanguijuela también es un clon de sombra. Kakashi les recordó a Uchiha Obito y a los otros tres. No sean descuidados. Kakashi ha matado a 18 clones de sombras. Este es el decimonoveno clon de sombras. La sanguijuela diabólica rugió. No seas orgulloso, diablillo. La sanguijuela demoníaca sacó su espada ninja y cortó el abdomen de Kakashi. Después de que Namikaze Minato lo vio, inmediatamente juzgó que Kakashi no podía esconderse y quería usar la técnica del dios del trueno volador. Antes de que Namikaze Minato se moviera, Kian Yu sujetó a Namikaze Minato por los hombros y le advirtió con rudeza. Las lesiones en las batallas son comunes. Si todos los protegen como si fueras una niñera, ¿cuándo crecerán? Así que no puedes perturbar la batalla de Kakashi. Si el kunai del dios del trueno volador que le diste a Kakashi está destinado a hacer este tipo de cosas, entonces toma tu kunai del dios del trueno volador y lárgate. El chidori en la mano de Kakashi se ha dispersado y su mano derecha ya está descansando sobre la hoja corta detrás de su espalda. Aliento de trueno dos tipos alma de arroz. En el momento en que Kakashi sacó su espada corta, cortó cinco combos en forma de relámpados. La sanguijuela se cortó instantáneamente en varias partes, pero esta sanguijuela también era un clon de sombra. Este es el decimonoveno clon de sombras, y junto con el clon de sombras que atacó a Uchiha Obito y los demás, ya hay veinte clones de sombras. Entonces solo queda el último, y ese es el cuerpo. Kakashi giró para mirar hacia la izquierda y arqueó ligeramente su cuerpo. Aliento de trueno forma de un destello de rayo. Kakashi explotó en un suspiro, como un trueno atravesando el aire, acercándose al árbol donde se escondía la sanguijuela a gran velocidad, y cortó con su espada, cortando todo el árbol. Sin embargo, debido a las limitaciones de la hoja corta de Kakashi, solo raspó la sanguijuela y no causó heridas fatales. La sanguijuela mágica ahora suda profusamente y no puede detenerlo. Debido a los movimientos de Kakashi, la sanguijuela mágica ya lo reconoció. El ninjutsu característico de Shura de ojos sangrientos, luego el que tiene cabello negro y ojos negros es el propio Shura de ojos sangrientos. Según la información de Shadow Clone, lo más probable es que el hombre de pelo amarillo sea el destello amarillo Namikaze Minato. Si te encuentras con una de estas personas en el campo de batalla, podrás escapar de inmediato. ¿Qué mal había hecho para encontrarse con Shura de ojos sangrientos y Flash amarillo al mismo tiempo? No hay forma de golpearlo en absoluto. La sanguijuela demoníaca inmediatamente quiso retirarse, y Kakashi formó otro sello para condensar el Chidori. Chidori. Kakashi apuñaló. La sanguijuela demoníaca estaba asustada y quería escapar. No le prestó atención a Kakashi en absoluto. En cambio, se centró en Tiana y Namikaze Minato. No pudo esquivarlo y fue penetrado directamente por el Chidori de Kakashi en el pecho. La sanguijuela mágica cayó al suelo muerta, la batalla terminó y Kakashi dejó escapar un largo suspiro. Kianyu se acercó a Kakashi y le preguntó. ¿Has descubierto tus defectos? Kakashi respondió. Bueno, aunque Chidori solo puede empujar en línea recta como Thunderbolt Flash, todavía es un poco difícil girar y la velocidad también es incomparable con Thunderbolt Flash. Debido a que es una técnica recientemente desarrollada, todavía hay muchas. De deficiencias. Chidori asintió. Solo necesitas entender. El tipo de Spadabre at of Thunder ya es muy maduro, pero tu Chidori aún es muy inmaduro y tiene mucho espacio para desarrollarse. Además, es un ninjutsu que desarrollaste tú mismo. Puedes continuar. Desarrollar ninjutsu derivado basado en Chidori. Kakashi dijo seriamente. Entiendo, maestro Kianyu. Namikaze Minato y Uchiha Obito llegaron a Chiba y Kakashi. Mirando al jade ante Kakashi, Namikaze Minato sugirió. Kakashi también ha trabajado duro. Retirémonos de aquí y establezcamos un campamento para descansar. Kakashi se negó. No, no estoy cansado. Uchiha Obito se quejó. Estás demasiado desordenado. Kakashi dijo con tristeza. No quiero que me digas que mis piernas estaban débiles hace un momento y que todavía estabas llorando. ¿No eres una de las élites de Uchiha? Uchiha Obito replicó. Bueno, eso es solo arena en los ojos, y luego las lágrimas fluyeron. Kakashi se dijo a sí mismo. ¿Conoces la regla número 25 de la regla ninja? Dice. Un ninja no puede permitir que otros vean sus lágrimas. Al ver que los dos estaban peleando de nuevo, Noar Alin se apresuró a aconsejar. Esperen, ustedes dos, deténganse. Namikaze Minato lo regañó seriamente. Ustedes dos, por favor dejen de hacerlo. Al ver que Kakashi y Uchiha Obito estaban a punto de pelear nuevamente, Namikaze Minato les dijo a Kakashi y Uchiha Obito que se detuvieran. Namikaze Minato dijo seriamente. Kakashi, no sé cómo te enseñó Kianyu. Las reglas y regulaciones son realmente importantes, pero no lo son todo. A veces es necesario improvisar en función de la situación real. Obito, tú también, obviamente llevas gafas protectoras, ¿cómo te puede entrar arena en los ojos? Ya que mencionaste el autocontrol, no lo digas solo, también debes ser fuerte mentalmente. Al escuchar a Namikaze Minato sermonear a Kakashi y Uchiha Obito, Chiba no dijo nada, pero había un rastro de burla en su rostro. Uchiha Obito bajó la cabeza y no dijo nada. Kakashi se palmeó el polvo del cuerpo y miró a Namikaze Minato sin expresión. Maestro Minato, como ninja, las reglas y regulaciones lo son todo. No hay improvisación. Yo era el capitán hace un momento y le pedí a Uchiha Obito como cebo para avanzar hacia el enemigo hace un momento. Rock Shinobi carga, y él debe hacer lo mismo, de lo contrario, será una violación de las reglas. Dijiste que a veces es necesario improvisar en función de la situación real. No deberías explicármelo a mí como ninja, sino a los que hacen las reglas. De lo contrario, si la misión sale mal, se le echará la culpa a la improvisación que realizó. Es despreciado por todos, ¿no? Namikaze Minato miró a Kakashi con ojos solemnes y dijo solemnemente. Lo más importante para un ninja es el trabajo en equipo. Kakashi le preguntó a Kianyu. Es así. Maestro Kianyu. Kianyu asintió y dijo. Sí, por supuesto que es importante, pero los compañeros de equipo no son amigos ni hermanos, solo hacen tareas juntos. Por lo tanto, cuando los compañeros de equipo se encuentren en peligro, se rindan cuando llegue el momento de rendirse. Incluso pueden usarse como cebo para cubrir ataques o retiradas. Este es el principio que te enseñé desde el principio cuando te llevé al campo de batalla. Namikaze Minato dijo enojado. Kiana, tus comentarios están equivocados. Los compañeros de equipo son compañeros, amigos y hermanos que pueden darse la espalda mutuamente. ¿Cómo puedes simplemente rendirte y usarlo como cebo? Kianyu se burló. Piensa detenidamente antes de refutarme. Kakashi y yo tenemos mucho miedo de que nuestros supuestos compañeros de equipo nos apuñalen por la espalda. Namikaze Minato quería discutir con Kianyu, pero Namikaze Minato sabía en su corazón que era imposible persuadir a Kianyu. Namikaze Minato se arrepintió un poco, tal vez se le debería haber permitido cuidar de Kakashi en primer lugar. Al menos no dejaría que Kakashi se volviera una persona tan fría. Después de que Kianyu y su grupo evacuaron aquí, encontraron un lugar para acampar y descansar durante la noche. Tarde en la noche. Uchiha Obito encontró a Namikaze Minato que estaba sentado en una roca mirando la luna y se sentó a su lado. Namikaze Minato miró a Uchiha Obito sentado a su lado. Uchiha Obito dijo de mal humor. Yo también, sé la importancia del trabajo en equipo, pero, ese tipo Kakashi me ha estado tratando como a un idiota desde que estaba en la escuela ninja. No puedo evitarlo pero, nací en el llamado el clan Uchiha es una élite, pero es un perdedor. Admito que Kakashi es un tipo muy poderoso. Namikaze Minato le dijo a Uchiha Obito. Kakashi es el hijo de Atake Sakumo, el genio ninja del colmillo blanco de Konoha al que se teme. Frente a su padre, ni siquiera el legendario Saniné es suficiente. Más tarde hizo lo mismo con Chiba. Un genio en el entrenamiento ninja, pasó su infancia con un genio así, por lo que es normal que te sientas un poco decepcionado cuando lo miras. Uchiha Obito se preguntó. Colmillo blanco, escuché al maestro decir que el padre de Kakashi murió en el cumplimiento del deber. El maestro nos pidió que ayudáramos a Kakashi a salir de las sombras, pero Kakashi nunca dijo eso, y cuando mencioné a su padre, Kakashi me miraba con ira en su rostro. Namikaze Minato suspiró y dijo. Te llevé a todas partes en misiones. Es normal que no te hayas enterado. Por supuesto, él era una persona sobresaliente que Kakashi también respetaba, hasta que ocurrió ese incidente. Los ojos de Uchiha Obito se entrecerraron. ¿Esa cosa? Namikaze Minato asintió y dijo. Tal vez no debería decir esto, pero tú y Kakashi son amigos, así que tal vez deberías saberlo. Ese chico Kakashi te trata muy diferente. Aunque siempre dice que no le gustas, Kakashi es extremadamente indiferente hacia los demás. Solo le gusta pelear contigo. Aunque no lo dice con la boca, Kakashi definitivamente te considera un amigo en su corazón. D. El padre de Kakashi, Lord Sakumo, fue calumniado y se quitó la vida. Las pupilas de Uchiha Obito se encogieron. E. Namikaze Minato narró. Hace cinco años, hubo una misión confidencial. Lord Sakumo se coló en el campamento enemigo como capitán, donde había dos opciones, continuar la misión o salvar a sus compañeros, por supuesto, según las reglas de la aldea, no está permitido abandonar la misión, pero él interrumpió la misión para salvar las vidas de sus compañeros. Sin embargo, debido a las enormes pérdidas causadas por este incidente, sus compañeros del pueblo lo criticaron. Al final, incluso él lo rescató. Todos sus compañeros lo calumniaron. Como resultado, el propio Sakumo-sama, cuya condición física y mental se deterioró, cometió sepuku en casa. Desde entonces, Kakashi se ha resistido mucho a que cualquiera mencione a su padre y siempre ha sido terco con las reglas y regulaciones. La mayoría de las razones se deben a este incidente. Obito, está bien entenderlo un poco, Kakashi no quiere hacer ningún daño. Lo que realmente me preocupa es la maestra de Kakashi, Chiba. Uchiha Obito preguntó confundido. ¿Sir Sena? ¿Por qué está preocupado por Sena-sama? Namikaze Minato dijo solemnemente. Ya que eres miembro del clan Uchiha, deberías haber escuchado algo sobre Chia, ¿verdad? Uchiha Obito asintió y dijo. He escuchado algunos, pero no estoy seguro de si es cierto, porque la mayoría están regañando, maestro, ¿qué clase de persona es Chiba-sama? Simplemente sentí que Chiba-sama parece que tengo un conflicto profundo con el maestro. Namikaze Minato dijo impotente. Está bastante bien ahora. El conflicto entre nosotros era más profundo antes, la infancia de Kian Yu, puede describirse como muy mala. También escuché que Chiba llegó a Konoha cuando tenía 5 años, pero como Chiba con sangre Uchiha, el clan Uchiha no la reconoce. Y tu reputación de Uchiha en la aldea, creo que deberías entenderlo, Obito. Uchiha Obito sonrió amargamente. Se puede decir que la reputación del clan Uchiha en Konoha es tan mala como la de Ultimate. Por supuesto que él lo sabía. Le gusta ayudar a los demás, y cada vez que ayuda a los demás, mucha gente del pueblo lo mira como si fuera una especie rara. Como le gusta ayudar a los demás, es un caso atípico entre el clan Uchiha. Frente a los comentarios de Namikaze Minato sobre el clan Uchiha, Uchiha Obito solo pudo bajar la cabeza avergonzado. Namikaze Minato continúa contándole a Uchiha Obito sobre Chiba. Chiba no es reconocido por el clan Uchiha, pero todavía tiene la sangre del clan Uchiha. Este es un hecho indeleble. Por lo tanto, esto llevó a los aldeanos de la aldea a expresar su resentimiento hacia el clan Uchiha en Chiba. Entonces Kianyu en ese momento, como debería decirlo, estaba teniendo una vida muy mala. Uchiha Obito imaginó la escena en ese momento, un niño de 5 años, solo, sin familiares, viviendo solo y siendo acosado por los aldeanos, solo pensar en ello me hace sentir muy agraviado. Namikaze Minato continuó. Debido a esta experiencia, Kianyu es muy extremo, no confía en sus compañeros y es frío con todos, especialmente conmigo, porque hice algo malo en ese entonces, lo que ha llevado a las consecuencias de estos más de 10 años, Kianyu parecía muy infeliz conmigo. Uchiha Obito preguntó con curiosidad. ¿Qué podría hacer que Chiba-sama odia al maestro durante más de 10 años? Namikaze Minato parecía un poco indefenso. Tengo que hablar de una persona que es muy importante para Kiana, Uzumaki Kusina. Si no fuera por Kusina, habría pensado que Kiana era una persona sin emociones. Chiba es muy indiferente con todos, excepto con Kusina. En ese momento, un estudiante de la escuela ninja llevó a su hermano Genin a buscar problemas con Kusina. En ese momento, no elegí ayudar a Kusina, sino que ayudé a ese estudiante y a Genin, lo que hizo que Kiana me odiara hasta ahora. Esa vez, si el señor Hiraiya no hubiera llegado a tiempo, Kiana podría haberme lisiado el brazo. Uchiha Obito exclamó. ¿Chiba-sama en ese entonces ya era tan fuerte? Pero Hiraiya-sama dijo que el maestro en ese entonces también era muy fuerte. ¿Cómo pudo casi perder una de sus manos por Chiba-sama? Namikaze Minato sonrió amargamente y dijo. En ese momento, yo era completamente incomparable con Kianyu. Cuando Kianyu estaba en la escuela Junin, ya dominaba el ninjutsu de respiración del trueno. Competí con Kianyu muchas veces, pero siempre perdía. Al final, las cosas no mejoraron hasta que comenzó la guerra y aprendí la técnica del dios del trueno volador. Uchiha Obito asintió vigorosamente y dijo. Un maestro que ha aprendido la técnica del dios del trueno volador debe ser invencible. Namikaze Minato negó con la cabeza. No, después de que aprendí la técnica del dios del trueno volador, competí con Kianyu una vez. Esa vez, perdí. Los ojos de Uchiha Obito se abrieron y dijo con incredulidad. Con una velocidad tan rápida como la del maestro, Chiba-sama podrá vencerte. Namikaze Minato asintió y dijo. Bueno, y Kianyu ganó fácilmente esa vez. El coeficiente intelectual de combate de Kianyu fue bastante penúltimo. Se puede decir que estaba aplastado. Desde ese momento, nunca he vuelto a competir con Kianyu. Uchiha Obito estaba un poco confundido. Nunca he visto pelear a Senba-sama, pero Senba-sama, que abrió el manje Kim Sharingan, el ojo más fuerte del clan Uchiha, debe ser muy poderoso. Namikaze Minato advirtió seriamente. Obito, debes recordar una cosa. Frente a Kiana, no debes mezclar a Kiana con el clan Uchiha, de lo contrario, es probable que Kiana tome represalias. Chiba es muy indiferente hacia los demás, pero es un tipo despiadado hacia el clan Uchiha. Si encuentra algo contra ti, definitivamente te atacará. Uchiha Obito tragó saliva con nerviosismo y prometió con algo de miedo. Lo entiendo. Namikaze Minato bajó un poco la cabeza y susurró. Kianyu realmente no es compatible conmigo. Es extremo, arrogante, cruel, extremo, no tiene concepto de compañeros y es bastante indiferente. Cuando se enfrente a la ayuda de sus compañeros, no pensará en salvar a sus compañeros, sino en cómo utilizarlos. En aquel entonces, Daigo resultó gravemente herido y le pidió a Kianyu que lo salvara, pero Kianyu le dio un talismán detonante y le pidió que muriera con el enemigo. La expresión desesperada de Daigo todavía está viva en mi mente, la boca de Uchiha Obito se abrió levemente con incredulidad. ¿Recoger el talismán explosivo y entregárselo a los heridos y dejar que los heridos mueran con el enemigo? ¿Qué clase de infierno es este? Namikaze Minato suspiró. Cuando digo que estoy preocupado por Chiba, solo me preocupa que Kakashi se vuelva cada vez más extremo con Chiba. Ahora Kakashi es muy similar a Chiba. Estoy realmente preocupado de que Kakashi se convierta en otro Chiba. Sin embargo, Kakashi es discípulo de Kianyu, por lo que no puedo controlar a Kakashi emocional o racionalmente, por desgracia. Uchiha Obito parecía complicado y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Namikaze Minato le dijo a Uchiha Obito. Obito, se hace tarde, ve a descansar temprano. Uchiha Obito asintió y dijo. Está bien, maestra, usted también debería irse a la cama temprano. En el camino de regreso al campamento, Uchiha Obito siguió pensando en Namikaze Minato y lo que dijo sobre Kakashi y Chiba. Justo cuando Uchiha Obito estaba a medio camino, de repente sonó una voz. ¿Está bien decirle cosas malas sobre mí a ese tipo Namikaze Minato? ¡Ay Dios mío! El sonido repentino hizo temblar a Uchiha Obito. El corazón de Uchiha Obito dio un vuelco cuando vio que era Chia. ¿Quién, maestro Qiyan Yu, por qué estás aquí? Uchiha Obito se sintió un poco avergonzado cuando habló. Chia miró la mirada tonta de Uchiha Obito y nunca imaginó que él sería una persona así en el futuro, uno de los culpables de la guerra. Los ojos de Chia estaban fijos en Uchiha Obito. Uchiha Obito se sintió muy estresado ahora. Cuando todo el cuerpo de Uchiha Obito estaba a punto de empaparse de sudor frío, Chia finalmente dijo. ¿También crees que soy tan extremo, extremo, arrogante y cruel como dijo ese tipo Namikaze Minato? Uchiha Obito mostró una sonrisa que se veía fea incluso si estaba llorando. No, no, no me siento así en absoluto, en absoluto. Qiyan Yu sonrió y le dijo a Uchiha Obito. Obito, no has experimentado mi pasado, así que no sabes por qué soy así. Aunque no hizo nada malo, todos lo insultaron e incluso lo golpearon. Sin ningún respaldo, no puedo confiar en nadie. Solo puedo confiar en mi yo débil y obligarme a crecer. Para sobrevivir, hay que vivir con cuidado cada día, pero cuando me hice más fuerte y pude estar solo, tuve que proteger a quienes me habían acosado. ¿Sabes lo asqueroso que me sentí? La expresión de Chia se volvió extremadamente disgustada y Uchiha Obito miró a Chia sin comprender. Obito, ¿crees que soy yo por eso que Kakashi es así? Uchiha Obito negó con la cabeza con tristeza. Yo, no lo sé, Qiyan Yu dijo palabra por palabra. No fui yo quien hizo a Kakashi así, sino Konoha. Chiba le dijo a Uchiha Obito que la razón por la que Kakashi se volvió así fue por Konoha. Uchiha Obito miró a Qiyan Yu con una mirada en blanco en sus ojos. Qiyan Yu le dijo a Uchiha Obito. Kakashi en ese entonces también era una persona que amaba a sus compañeros y a Konoha. Como su compañero de clase y amigo, deberías poder entenderlo. Lo que dijo Namikaze Minato no estuvo mal. La razón por la que Kakashi se volvió así fue por la muerte de Lord Sakumo. Sakumo-sama, que cree en la voluntad del fuego, decidió abandonar las reglas y salvar a sus compañeros. Cometió un error, pero fue sólo un error basado en las reglas, por lo que Sakumo-sama debería ser castigado de acuerdo con las reglas. Pero todos en Konoha acusan a Sakumo-sama. ¿No acusa este enfoque de estar equivocado al espíritu de la voluntad de fuego? La razón por la que Sakumo-sama se suicidó no fue porque fuera acusado de suicidarse. No era tan frágil. La verdadera razón fue que la fe de Lord Sakumo colapsó y decidió suicidarse. Dando un paso atrás, incluso si Sakumo-sama hizo algo mal, no debería involucrar a Kakashi. En ese momento, incluso Kakashi fue acusado por esos tipos. Sakumo-sama ha hecho tantas contribuciones a Konoha, pero debido a este error, todos lo acusaron, incluso Kakashi, que era completamente inocente, fue acusado. Obito, déjame preguntarte, ¿Kakashi hizo algo malo? Ante la pregunta de Kianyu, Uchiha Obito negó con la cabeza. ¿Cómo podría ser esto culpa de Kakashi? Kianyu continuó preguntando. Dado que Kakashi no hizo nada malo, ¿por qué acusaron a Kakashi? Uchiha Obito abrió la boca y finalmente contuvo tres palabras. No sé, Kianyu se burló y dijo. Claramente tienes la respuesta en tu corazón, pero no te atreves a decirla. Entonces te responderé. Son esas personas en Konoha las que están equivocadas. Entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿por qué Kakashi, que ha experimentado este tipo de cosas, los mira bien? ¿Es normal saludarlos con una sonrisa? Todos dicen que Kakashi ha cambiado, e incluso dicen que es por mi culpa. De hecho, es innegable que tengo ciertas razones, pero no es la razón más importante, la propia Konoha. ¿Fue Konoha quien hizo que Kakashi estuviera así? Todos decís que soy indiferente. Kakashi también se volvió indiferente después de seguirme. Entonces déjame preguntarte, ¿no es Konoha indiferente? ¿Qué hicimos Kakashi y yo para merecer esto? La voluntad de fuego es el espíritu de Konoha. Sakumo-sama cometió un error cuando decidió implementar la voluntad de fuego. Kakashi sigue hablando de reglas y regulaciones ahora. Eso es porque Konoha lo obligó a hacer esto. ¿Quién puede garantizar que si no sigue las reglas, se encontrará nuevamente con Sakumo-sama? Obito, ¿puedes prometerlo? ¿Está garantizado Namikaze Minato? Uchiha Obito está muy confundido en este momento, sintiendo como si algo se hubiera derrumbado. Uchiha Obito guardó silencio durante mucho tiempo, luego levantó la cabeza, miró a Kianyu y preguntó confundido. Maestro Kianyu, ¿por qué me dice esto? Kianyu sonrió y le dijo a Uchiha Obito. Odio a la familia Uchiha. Esto lo saben todos, pero es diferente para ti. Soy muy optimista acerca de ti, Obito, así que no quiero que me malinterpretes. Malentendido con Kakashi. Al escuchar a Kianna decir esto, Uchiha Obito se sintió inmediatamente halagado. Kianyu continuó. Obito, no importa si no lo entiendes ahora. En el futuro, entenderás si lo que te dije hoy es correcto. Tal vez exista una posibilidad para que cooperemos en el futuro. Uchiha Obito se rascó la cabeza avergonzado. De ninguna manera, el maestro Kianyu es tan poderoso, ¿por qué necesita cooperar conmigo? Kianyu dijo seriamente. Obito, no estoy bromeando, lo digo en serio. Dije, soy muy optimista sobre tu futuro. Creo que estarás en la cima del mundo ninja en el futuro. No importa si no lo crees ahora. Solo necesitas recordar lo que dije hoy. Si tiene algo que hacer en el futuro, puede acudir a mí para cooperar, sin importar lo que sea. Por supuesto, como la cooperación es igual para ambas partes, hay que pagar la misma remuneración. Muy bien. Por supuesto, si te pido ayuda en el futuro, también te la pediré con la misma recompensa. No me extrañes entonces. Uchiha Obito pudo sentir la seriedad de Kianyu y asintió con la cabeza. ¿Cómo no pude verte, Kianyu-sama? Lo recordaré, Kianyu-sama. Kianyu le dio una palmada en el hombro a Uchiha Obito. Está bien, ve y descansa, no te molestaré más. Sí, buenas noches, maestro Kianyu. Uchiha Obito se alejó corriendo. Kianyu miró la espalda de Uchiha Obito con ojos profundos. El día siguiente. Kianyu y seis personas se reunieron. Namikaze Minato explicó. Es casi el momento de comenzar a actuar. A continuación, nos dividiremos en dos grupos de acuerdo con la tarea anterior. Vamos todos, el enemigo de ayer estaba en un reconocimiento separado. A continuación, se convertirá en una batalla en equipo. Así que ten cuidado. Uchiha Obito la leó la cabeza y dijo con un poco de arrogancia. Entonces vámonos, capitán. Kakashi, Namikaze Minato, Noara Rinitake y Katsuiko miraron a Uchiha Obito con sorpresa. Ayer, eran incompatibles entre sí y no parecían convencidos de que Kakashi fuera el capitán. Hoy, de hecho admitieron la capitanía de Kakashi. Namikaze Minato sonrió levemente, pensando que sus palabras de ayer tuvieron efecto. Kianyu le dijo a Kakashi. Kakashi, ven conmigo solo. Tengo algo que decirte. Kakashi siguió a Kianyu y se fue solo. Kianyu le dijo a Kakashi. No te tomes la próxima batalla a la ligera, ten cuidado, recuerda, debes proteger tus ojos, ¿recuerdas? Kakashi estaba un poco confundido en cuanto a por qué Kianyu le dijo específicamente que se protegiera los ojos. Pero Kakashi aún así asintió y dijo. Lo recuerdo, maestro Kianyu. Kianyu todavía estaba un poco preocupada. Kianyu había sellado el ojo izquierdo de Kakashi durante mucho tiempo, sellando la técnica de la pupila Wanji. Pero Wanji no puede protegerse contra ataques físicos. Después de que Kianyu y Kakashi regresaron al equipo, se dividieron en dos equipos y comenzaron a actuar. Chiba y Kakashi se dirigen a la línea del frente, mientras Kakashi lleva al equipo al puente Kanabi. En el camino, el equipo Kakashi encontró muchas trampas. Sin embargo, Kakashi tiene una gran experiencia y desmantela estas trampas una por una. Mientras pasaban por un bosque, los compañeros de Leech, Wohuan y Dashi, observaban a los cuatro Kakashi. Wohuan miró a Kakashi y a los demás, y le dijo a Dashi que estaba a su lado. Oye, ese tipo sanguijuela diabólica fue a investigar y no regresó. ¿Podría ser que estos mocosos lo mataron? Entonces pregunta. Técnica ninja. Camuflaje oculto. Después de formar un sello con Oishi, hizo que su cuerpo fuera transparente y silenciosamente se acercó al equipo de Kakashi. Kakashi, que estaba pisando el agua, se detuvo de repente. La nariz de Kakashi se torció y levantó su mano derecha para indicar que Uchiha Obito y los demás estaban en problemas. De repente, una hilera de bambúes afilados atacó a los cuatro Kakashi. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Uchiha Obito escupe una bola de fuego hacia adelante, bloqueando todo el bambú. Kakashi y los demás enfocaron sus miradas hacia adelante y no notaron la gran piedra escondida detrás de ellos. De repente. En realidad, hay muchos Konoha Shinobi que conocen el Tunderbreat. Aunque el Tunderbreat de Kakashi es muy rápido, las habilidades de ninjutsu, taijutsu e ilusión de Iwagakure son muy fuertes. Iwagakure es uno de los mejores maestros. Como elite Junin, el fuego todavía puede reaccionar. Kakashi y WoWang pelearon varias veces seguidas, pero ninguno tuvo la ventaja. Justo cuando Uchiha Obito estaba a punto de encontrar una oportunidad para coordinar a Kakashi, llegaron dos gritos. Kakashi se distrajo y encontró la oportunidad junto al fuego y lo pateó al agua. Kakashi y Uchiha Obito miraron hacia atrás al mismo tiempo y descubrieron que Noara Rinitake y Katsuiko quedaron inconscientes por la roca oculta y quedaron atrapados en sus manos. La luz del fuego cayó del lado de Oishi, y Oishi les dijo a Kakashi y Uchiha Obito. Me llevé a estos dos tipos. Kakashi quería correr para detenerlo, pero WoWang se burló. Debes ser el discípulo de pelo blanco de Shura de ojos sangrientos, ¿verdad? Si Shura de ojos sangrientos está aquí, ¿es posible que todavía esté un poco estresado, tú? Tú. Todavía estamos muy atrás. El fuego arrojó bombas de humo y el fuego y las rocas desaparecieron. Odioso. Uchiha Obito quería alcanzarlo, pero Kakashi lo detuvo y le dijo. Obito. No los persigas. Continuemos la misión. Uchiha Obito miró a Kakashi con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Sabes lo que acabaste de decir? Kakashi repitió. Ah, lo sé, los dos continuaremos la misión así. Uchiha Obito preguntó. ¿Dónde están Rin y Katsuiko? ¿Qué van a hacer? Kakashi respondió con calma. Rescata a Rin y a tu otro compañero más tarde. El enemigo quiere conocer nuestro plan y no los matará de inmediato. Además, Rin tiene suerte de ser un ninja médico. Incluso si se convierte en prisionero, será tratado con cortesía. Trátense unos a otros y traten a los heridos del enemigo como una condición, comparado con esto, el problema es que el enemigo conocerá nuestro plan de combate. Si se filtra el plan, deberían reforzar inmediatamente su vigilancia en el puente. En este caso, la tarea será difícil. Uchiha Obito dijo emocionado. ¿Qué pasa con Katsuiko? Él no es un ninja médico, y lo que dijiste acerca de que Rin está bien es simplemente imaginario, ¿verdad? Si son incapaces de pensar, ¿cómo puedes insistir en matarlos? ¿Qué debería hacer? Priorizar salvar a Rin ahora que la misión. Kakashi dijo solemnemente. Como ninja, tienes que llevar a cabo la misión incluso si sacrificas a tus amigos. Esta es la regla. Si esta misión falla, la guerra se prolongará y puede haber más sacrificios. Uchiha Obito preguntó. ¿Es esto una suposición? ¿Puedes abandonar fácilmente a tu pareja solo por este tipo de cosas? Kakashi dijo sin piedad. Esta es la misión de Rin. Uchiha Obito de repente golpeó a Kakashi. Pero Kakashi agarró directamente el puño de Uchiha Obito. Uchiha Obito dijo enojado. Realmente te odio. Kakashi sigue siendo muy racional. ¿Puedes odiarme o no? Soy el capitán, tienes que seguir mis instrucciones. No importa cuál sea la situación, para evitar que el equipo se desmorone, una persona debe tomar la decisión, por lo que los miembros del equipo deben seguir las instrucciones del capitán. Instrucciones, estas son regulaciones. Obito, no tienes ninguna habilidad, así que yo soy el capitán. Uchiha Obito rugió fuerte. Entonces, ¿por qué no salvas a Rin? Eres capaz de salvar a tus compañeros, ¿verdad? Kakashi dijo sin prisa. Si estás controlado por las emociones y fallas en una misión importante, te arrepentirás más tarde. Por eso los ninjas tienen reglas para borrar las emociones. También debes entender. Uchiha Obito tembló por todas partes. Lin, Lin estaba preocupada por tu seguridad, así que te regaló un maletín médico y le puso un amuleto. Después de escuchar esto, la expresión de Kakashi aún no mostró ningún cambio. Los botiquines médicos y el ninjutsu médico están destinados a mejorar la tasa de éxito. El plan de Konoha es un sistema excelente, pero, como les dije ayer, es superfruo. Las cosas son sólo una carga. Uchiha Obito miró a Kakashi con incredulidad. ¿Cosas extra? Kakashi asintió y dijo. Lo que los ninjas necesitan son accesorios que puedan desempeñar un papel en sus misiones. Cosas como los sentimientos son superfruos. Uchiha Obito miró a Kakashi sin comprender. ¿Hablas en serio? ¿De verdad lo crees? Kakashi volvió la cabeza y pensó en ataques a Kumo, luego miró a Uchiha Obito y dijo. Sí. Uchiha Obito apretó los puños. Olvídalo, tú y yo somos incompatibles, salvaré a Lin. Kakashi hizo una pausa y dijo. No entiendes nada. ¿Qué pasará con las personas que rompan las reglas? Uchiha Obito le dio la espalda a Kakashi y dijo. Aprendí sobre el maestro Sakumo del maestro Minato y del maestro Chiba. Realmente creo que Witefan es un héroe. De hecho, en el mundo de los ninjas, aquellos que rompen las reglas y regulaciones son llamados escoria, pero aquellos que no aprecian a sus compañeros son aún más escoria. Todos son escoria. De todos modos, quiero romper las reglas. Si este no es el ninja correcto, entonces derrotaré a esta cosa ninja. Kakashi miró la espalda de Obito y dijo solemnemente. Obito, entiendo todo lo que dijiste, pero ¿estás seguro de que te lo agradecerán si los salvas? Si te culpan porque la misión falló, ¿te arrepentirás? ¿La decisión ahora? Mi padre también pensó que esos tipos eran sus socios al principio, pero ¿qué pasó al final? Acusado por todos en Konoha. Todos culparon a mi padre por romper las reglas y regulaciones por el bien de sus socios, y usted me culpa a mí por elegir reglas y regulaciones ahora. Entonces, ¿qué crees que deberías hacer para evitar ser criticado? Uchiha Obito guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo. No lo sé, pero sé que si no salgo al in, definitivamente me arrepentiré. Los ojos de Uchiha Obito estaban un poco confundidos. Realmente no entiendo por qué obviamente estaba bien pero se volvió incorrecto, y lo que obviamente estaba mal se volvió correcto. No quiero arrepentirme. Incluso si me dicen que soy equivocado. Kakashi respiró hondo y dijo. Realmente no hay nada que podamos hacer contigo, vámonos. Uchiha Obito se sorprendió mucho cuando escuchó a Kakashi decir vamos. Kakashi, ¿quieres venir conmigo a rescatar a Rin y Katsubiko? Kakashi respondió. Ya que no tienes miedo de arrepentirte, ¿a qué tengo que tenerle miedo? De todos modos, ya lo he experimentado. Solo espero que no te arrepientas. Al mismo tiempo, quiero explicarte algo. Tú. Uchiha Obito asintió con entusiasmo. Está bien, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Kakashi dijo impotente. Decidirás después de escucharlo. Tú y Lin apenas son socios, así que elegiré rescatarte, por lo que no podrás actuar sin permiso en el futuro. Debes obedecer mis órdenes en todo. Uchiha Obito no dijo nada y estuvo de acuerdo directamente. Está bien, te escucharé. Kakashi respiró hondo. Nunca has sido una persona fría y, como profesor, Shiba siempre le ha enseñado a Kakashi. En comparación con tu familia y amigos, todas las reglas y regulaciones son una mierda. Nada es tan importante como tu familia y amigos. Pero con las lecciones aprendidas de su propio padre, en un lugar inhumano como Konoha, Kakashi tuvo que ser indiferente y pensar en los problemas de la manera más racional. Después de todo, lo que pasó esa vez fue un dolor que Kakashi recordará durante toda su vida. En este momento, Shiba y Namikaze Minato han encontrado a la comandante de primera línea a Minura Azaki. Al ver a Kiana y Namikaze Minato, Minura Amaki exhaló un profundo suspiro de alivio. Finalmente estás aquí. Namikaze Minato preguntó. ¿Qué está pasando ahora? Misura Azaki informó seriamente. Hay alrededor de 50 enemigos. Comparado con esto, los únicos supervivientes de nuestro lado somos nosotros cuatro, el campo de batalla estaba lleno de los cuerpos de Konoha Shinobi. La moral del rock Shinobi está alta ahora. Lo descubriremos pronto, de una vez. Namikaze Minato sacó una docena de kunai del dios del trueno volador y le dijo a Minura a Zaki y a los otros cuatro. Todos, arrojen estos kunai al enemigo. Déjenmelo a mí y a Shiba. Uno de los shinobi de Konoha dijo. ¿No es esto demasiado aleatorio? De todos modos, Minura a Zaki lo reganó. Cállate y hazlo. A continuación, puedes ver la batalla entre el destello amarillo de Konoha y Shura de ojos ensangrentados. Es solo por un momento, no te lo pierdas. Cuando los cuatro miembros de Minura a Zaki arrojaron todos los kunai del dios del trueno volador, Namikaze Minato parpadeó entre los distintos kunai del dios del trueno volador. Cada destello elimina un enemigo. Kian Yu, por otro lado, usó directamente Thunder Breat, One Form y Thunderbolt Flash para moverse entre enemigos. Frente a un enemigo que era varias veces más numeroso que ellos, fueron Kiana y Kakashi quienes los masacraron unilateralmente. Está bien, tan fuerte, Minura a Zaki y los otros cuatro quedaron estupefactos cuando vieron la batalla entre Shiba y Namikaze Minato. Kakashi y Uchiha Obito han encontrado el lugar donde están encarcelados Noara Rinitake y Katsubiko. Es una cueva hecha de piedras. Kakashi le dijo a Uchiha Obito, los atraeré y tú aprovecharás la oportunidad para rescatarlos. ¿Entiendes? Uchiha Obito bajó la voz y dijo, entiendo. Kakashi tomó una piedra y la arrojó hacia la entrada de la cueva. El movimiento de la piedra atrajo la atención de Uoguan y Dashi. Dashi le dijo a Uoguan, lo resolveré. Deberías seguir usando ilusiones y pedir información rápidamente. Técnica de camuflaje. La roca se volvió transparente por sí sola, se mezcló con el entorno circundante y abandonó la cueva. Kakashi se acercó sigilosamente a la cueva. Uchiha Obito miró a Kakashi con nerviosismo. ¿Qué estás mirando? Deja que el chico de pelo blanco nos atraiga y luego irás a salvar a la gente, ¿verdad? No seas ingenuo. Oishi lanzó la técnica de camuflaje oculto y el cuna y apuñaló a Uchiha Obito. Sin embargo, Kakashi apareció repentinamente desde arriba y golpeó a Oishi en el pecho con su espada. Oishi miró a Kakashi con incredulidad. ¿No se estaba acercando Kakashi a la cueva hace un momento? Originalmente quería lidiar primero con el Obito más débil y luego con Kakashi. Inesperadamente, el ataque furtivo falló y en su lugar fue atacado. Uchiha Obito miró a Kakashi sin comprender. Kakashi, ¿estás? Kakashi respondió. Eso es solo Shadow Clone. Ahora que sé que un enemigo puede volverse invisible, ¿cómo puedo confiar en que un llorón como tú actúe solo? Supongo que la otra parte definitivamente querrá matarte primero, así que usé Shadow Clone en avance. El cuerpo principal está escondido en el árbol. Uchiha Obito hizo un puchero y dijo insatisfecho. ¿Estás tan preocupado por mí? Kakashi dijo sin ceremonias. ¿No sabes cuánto pesas? Dasi miró a Kakashi y de repente sonrió. Dije antes que le tendría un poco más de miedo a tu maestro, Shura de ojos sangrientos, pero no te tomo en serio en absoluto. Técnica de camuflaje. Dasi una vez más desapareció de su figura. Kakashi volvió a arrugar la nariz. Efectivamente, el olor desapareció por completo. Entonces solo podrás confiar en el flujo de aire y el sonido de los objetos para determinar la posición del enemigo. Kakashi sintió cuidadosamente la situación circundante y de repente escuchó un sonido. Obito. Detrás. Uchiha Obito no pudo reaccionar en absoluto, por lo que Kakashi solo pudo detener a Uchiha Obito. Pero esto también impidió que Kakashi contraatacara a tiempo. El kunai de Oishi golpeó y el ojo izquierdo de Kakashi resultó arañado. Ojo. Kakashi se cubrió el ojo izquierdo con gran dolor. La piedra arrojó el kunai ensangrentado y siguió escondiéndose. Aunque dijo que despreciaba a Kakashi, Oishi todavía estaba muy atento. Después de todo, Kakashi, que sigue a Kianyu, tiene fama de ser malvado. Entonces Dasi planeó tomarse su tiempo. Uchiha Obito ayudó a Kakashi a levantarse. Oye, Kakashi, ¿estás bien? Kakashi se cubrió el ojo izquierdo de dolor. Algo realmente le pasó a mi ojo. El maestro lo adivinó. Ese tipo era un maestro. El kunai manchado con mi sangre fue tirado a la basura. Uchiha Obito miró a Kakashi con lágrimas en los ojos. Kakashi soltó la mano que cubría sus ojos y apareció una profunda cicatriz en su ojo izquierdo. Miró a Uchiha Obito con su ojo derecho y dijo, ¿Qué? ¿Tienes arena en los ojos otra vez? Si eres un ninja, no llores, todavía no estoy muerto. ¿No es normal que un ninja resulte herido? No seas descuidado. Uchiha Obito se abrió las gafas y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Uchiha Obito recordó lo que Namikaze Minato le dijo antes. ¿Cómo podría entrar arena en tus ojos aunque lleves gafas protectoras? Ya que mencionamos la moderación, no solo lo digas, sino que también fortalece tu corazón. Siempre solo habla y luego les pide a todos que lo ayuden. Solo habla de cosas. Pero, Uchiha Obito no quería simplemente decir las palabras si no valoras a tus compañeros, eres un cabrón. La roca golpeó de nuevo, apuntando a Uchiha Obito. Vete al infierno. Hoy si quiere atacar a Uchiha Obito. Pero Uchiha Obito de repente se dio la vuelta, sosteniendo un kunai con ambas manos y apuñaló hacia adelante. ¿Por qué, por qué? Es imposible de ver. Kakashi miró sorprendido a Uchiha Obito. Obito, tú, la gran piedra apareció gradualmente y el kunai de Uchiha Obito apuñaló la gran piedra en el corazón. En este momento, los ojos de Uchiha Obito ya no son ojos comunes, sino Sharingan. Y cuando abrí los ojos por primera vez, vi a tú o tomó en Sharingan. Tú, tus ojos, hoy si miró a Uchiha a los ojos en estado de shock, y luego tomó su último aliento, hoy si cayó al suelo y murió. Uchiha Obito dijo con ojos firmes. Aquí protegeré a mis compañeros. Kakashi miró sorprendido a los ojos de Uchiha Obito. ¿Has abierto los ojos? Uchiha Obito se miró las manos y respondió. Sí, parece que este es Sharingan, que puede ver el flujo y el movimiento de chakra. El ojo izquierdo de Kakashi picó y se cubrió el ojo nuevamente. Uchiha Obito preguntó preocupado. ¿Estás bien? ¿Kakashi? Está bien. Parece que el ojo izquierdo no funciona. Tengo el botiquín médico que metió a Lin. Puedo manejar la emergencia de inmediato. Vaya a rescatar a Lin y a su otro compañero de inmediato. Kakashi trató brevemente la herida en su ojo izquierdo y continuó actuando con Uchiha Obito. La luz del fuego en la cueva mostró una sonrisa de satisfacción. Ya había aprendido la información de Katsui Kotake. Woguan miró a Roar a Lin al otro lado. Oh, no esperaba que tú, el ninja médico, fueras sorprendentemente fuerte. Kakashi y Uchiha Obito entraron a la cueva. Al ver a Kakashi y Uchiha Obito, Kako se da cuenta de que hoy si falló y murió. Son todos tipos inútiles. Uchiha Obito usó el Sharingan para observar el chakra de Roar a Rin y Takei Katsui Ko. El flujo del chakra de Rin y Katsui Ko es muy caótico, que es diferente del flujo de nuestro chakra. Kakashi adivinó. Tal vez estaba bajo una ilusión. Parece estar ansioso por pedir información, y. Tu compañero parece ya haberle contado la información. Los ojos de Katsui Kotake y estaban apagados y murmuró, ya lo dije, no me mates, no, Uoguan se burló. Parece que no es un simple diablillo. Kakashi le recordó a Uchiha Obito. He jugado contra él antes, se mueve muy rápido, ten cuidado. Las llamas extendieron dos espadas dobles en sus manos y atacaron a Kakashi y Uchiha Obito. Aliento del trueno tres tipos reuniendo mosquitos para formar el trueno. Kakashi gira alrededor del fuego a gran velocidad, dejando un rayo azul en forma de ondas en su camino. Kakashi atacó el corte de fuego varias veces, pero todas fueron resueltas por el fuego. El sello manual de la luz del fuego. Estilo tierra explosión del pilar de la tierra. Espinas aparecieron en el suelo, dirigiéndose hacia Kakashi, quien se vio obligado a detener su esquiva en forma de espada. La luz del fuego volvió a formar un sello. Pistola de pilar de roca estilo tierra. El suelo bajo los pies de Uchiha Obito rápidamente atravesó una espina. Uchiha Obito rápidamente hizo una voltereta hacia atrás y evitó el pico del suelo. El fuego fue directo hacia Uchiha Obito. Porque comparado con Kakashi, Uchiha Obito es muy débil. El fuego agitó sus espadas y cortó a Uchiha Obito. Uchiha Obito se agachó con flexibilidad y evitó el corte del fuego. Y Uchiha Obito, a través del Sharingan, observó el punto débil de la defensa de Fidelit. Uchiha Obito puso una mano en el suelo y pateó con fuerza el abdomen de Wohuan con ambos pies. La mayor parte de la atención de Wohuan estaba en Kakashi y, sin previo aviso, Uchiha Obito lo pateó firmemente en el abdomen. Y Kakashi cortó el cuello de Wohuan con su cuchillo. El fuego cayó al suelo. Kakashi y Uchiha Obito acudieron inmediatamente a Nohara Rin. Desatar. Kakashi interrumpió el chakra de Nohara Rin, permitiéndole a Nohara Rin recuperar la conciencia. Kakashi? Obito? Al ver que Nohara Rin estaba bien, Uchiha Obito exhaló un suspiro de alivio y dijo. Estamos aquí para rescatarte, Rin. Ahora está bien. Muy bien, salgamos de aquí después de liberar la ilusión de tu compañero. Justo cuando Kakashi acababa de liberar el genjutsu de Katsui Kotakei, el fuego que se suponía estaba apagado de repente se levantó. Ya veo, es una buena cooperación, pero sigo siendo un mocoso. Kakashi se sorprendió al descubrir que el cuchillo en ese momento no golpeó el cuello de Wohuan, sino su hombro. Wohuan dijo con una sonrisa feroz. Realmente duele. Si no fuera por mi abundante experiencia en combate, podría haberlo logrado. Ahora estás en la palma de la mano del enemigo. El fuego rápidamente formó focas. Estilo tierra y wasu crash. Toda la cueva comenzó a temblar, las rocas comenzaron a caer del techo y el humo y el polvo llenaron los alrededores. Kakashi se sorprendió de repente. Ups. Corre hacia la salida. Espera un minuto, la cuerda que rodea a Katsui Ko aún no se ha desatado. Uchiha Obito también quería atropellar y desatar a Katsui Ko Takei. Katsui Ko Takei luchó con miedo. Sálvame. Ayúdame. No quiero morir. Kakashi gritó. Es demasiado tarde. Entrégalo y vete rápido. No, no me rendiré con mis compañeros. Kakashi, tú y Rinban primero, Katsui Ko y yo los alcanzaremos de inmediato. Uchiha Obito corta la cuerda con un kunai. Uchiha Obito solo quería huir con Katsui Ko Takei, pero Katsui Ko Takei empujó a Uchiha Obito y huyó de la cueva con ambas manos y pies. Uchiha Obito fue empujado al suelo por Katsui Ko Takei. Odioso. Kakashi corrió al lado de Uchiha Obito y levantó a Uchiha Obito del suelo. Corre rápidamente. Kakashi y Uchiha Obito acababan de correr unos pasos cuando Kakashi fue golpeado en la cabeza por un trozo de grava y cayó inconsciente al suelo. Uchiha Obito también quería correr, pero Uchiha Obito la detuvo. No vengas. Uchiha Obito ayudó a Kakashi a levantarse y arrojó a Kakashi sobre Nohara Rin con todas sus fuerzas. Uoguan miró la escena frente a él y mostró una sonrisa orgullosa. También se ha pedido la información. Descansemos un rato antes de irnos. Al poco tiempo. Kakashi y Nohara Rin parecieron escuchar la llamada de Uchiha Obito y abrieron los ojos. Está bien, Lin, Kakashi, Kakashi y Nohara Rin miraron a Uchiha Obito y sus pupilas se encogieron bruscamente. La mitad del cuerpo de Uchiha Obito quedó aplastado bajo una roca. Obito. Kakashi corrió inmediatamente, tratando de alejar la roca que presionaba a Uchiha Obito, pero Noh pudo sacudirla sin importar qué. Detente, ya es suficiente, Kakashi, no puedo, ya no puedo más. El lado derecho de mi cuerpo ha sido básicamente aplastado, y ni siquiera puedo sentirlo, Kakashi golpeó la roca con enojo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué? ¿Por qué no escuchaste mi orden? ¿Por qué insististe en salvar a ese hombre? Podrías haber escapado, pero él te empujó al suelo. ¿Por qué? Uchiha Obito dijo débilmente. Kakashi, no me arrepiento de haberlo salvado porque, somos compañeros, Uchiha Obito le dijo a Kakashi que no se arrepentía de haber salvado a Katsui Kotake. Kakashi se sentó débilmente en el suelo, las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos inconscientemente. ¿Por qué, por qué no lo entiendes? Algunas personas no son compañeros. Solo te matarán. Obviamente, solo salvan a Lin. Eso es él y una sonrisa apareció en los labios de Uchiha Obito. Está bien, Kakashi, hablando de eso, casi lo olvido, soy el único, que no te dio un regalo para celebrar que te convertiste en Junín. ¿Qué debería darte? Lo he pensado detenidamente. Entonces, ya lo he pensado, no te preocupes, no es algo superfluo, te daré mi sharingan. Kakashi miró a Uchiha Obito sin comprender. Uchiha Obito dijo con una sonrisa. No importa lo que diga a la gente de la aldea, eres un Junín excepcional. Esta es mi idea. Acéptalo, Lin, usa tu ninjutsu médico para quitar mi sharingan junto con el eje del ojo. Trasplantado al ojo izquierdo de Kakashi. Noara Lin sintió la fuerte voluntad de Uchiha Obito y le dijo a Kakashi. Kakashi, ven aquí y comienza de inmediato. Kakashi todavía estaba dudando, y Uchiha Obito continuó. Yo, voy a morir, pero puedo ser tus ojos y ver qué pasa después de esto, los ojos de Kakashi gradualmente se volvieron firmes y aceptó la cirugía de trasplante. Uchi estaba sentado junto a un árbol no muy lejos de la cueva, bebiendo agua y descansando. En el tronco del árbol opuesto, estaba atado Katsuiko Takei. De repente. Hubo una explosión al otro lado de la cueva y Kakashi se paró sobre la roca. Uchiha Obito miró a Kakashi. Este difícil todavía está vivo. Sin embargo, un mocoso siempre será un mocoso. ¿Por qué lloran los ninjas? Vamos, llorón. Vamos a arreglarlo. Kakashi abrió su ojo izquierdo, revelando un Tuotomon Sharingan rojo. Uroguan miró sorprendido el Sharingan de Kakashi. Kakashi miró el fuego con indiferencia. Uroguan miró a Kakashi solemnemente, porque el aura de Kakashi era completamente diferente a la anterior. Uchiha Obito murmuró, Kakashi, Lin, te lo dejo a ti, bien. Kakashi sacó la espada corta y miró fijamente el fuego con ojos penetrantes. Aliento de trueno forma de un destello de rayo. Kakashi se acercó a Uroguan a gran velocidad y cortó el cuello de Uroguan. Las dos espadas de fuego se cortaron entre sí y de hecho cortaron la hoja corta de Kakashi. Sin embargo, la expresión de Kakashi no cambió y sus ojos seguían mirando el fuego con ojos fríos. Kakashi condensó mil pájaros en su mano y corrió hacia el fuego. Uroguan también cortó a Kakashi con sus dos espadas. En el momento en que las espadas de Uroguan estaban a punto de golpear a Kakashi, Kakashi observó y predijo los movimientos de Uroguan a través del Sharingan. Se agachó para evitar el corte de Uroguan y el Chidori penetró el pecho de Uroguan. Kakashi miró el cadáver en el fuego con calma. Pero cuando miró a Katsuiko Takei que estaba atado, los ojos de Kakashi estallaron con intenso odio. Kakashi usó la técnica del parpaleo corporal para acercarse a Katsuiko Takei, agarró la ropa del pecho de Katsuiko Takei y preguntó con severidad. ¿Por qué, Obito arriesgó su vida para salvarte, por qué lo empujaste hacia abajo? Katsuiko Takei no se atrevió a mirar a Kakashi a los ojos, bajó la cabeza y se defendió. Yo tampoco quería, simplemente estaba demasiado asustado en ese momento, Kakashi usó su espada rota para cortar la cuerda que ataba a Katsuiko Takei, luego lo agarró por el cuello y lo arrastró hasta la posición de Obito. Bastardo, confiésale a Obito. Kakashi llevó a Katsuiko Takei frente a Uchiha Obito. Obito, traje a este bastardo. Discúlpate con Obito. Katsuiko Takei miró a Obito con la mitad de su cuerpo reprimida y la sangre derramándose por las grietas de la piedra. Un miedo extremo llenó el corazón de Katsuiko Takei. No, no es asunto mío. Él quería salvarme, y yo no lo obligué a salvarme, no es asunto mío, no es asunto mío. Katsuiko Takei volvió a subir usando sus manos y pies. Al escuchar las palabras de Katsuiko Takei, el propio Kakashi estalló con una fuerte intención asesina y le dio un puñetazo a Katsuiko Takei en la mejilla. Bastardo, ¿no fuiste tú quien pidió ayuda? Bestia, te mataré. Kakashi condensó a Chidori en su mano derecha y quiso matar a Katsuiko Takei. No, Kakashi, la voz de Uchiha Obito llegó, haciendo que Kakashi volviera a sus sentidos. No te enfades con este tipo de personas, Kakashi, llévate a Lin, y vete rápido, después de que Kakashi soltó la ropa de Katsuiko Takei, Katsuiko Takei se escapó de nuevo. Los refuerzos del enemigo, están llegando. Uchiha Obito se sacudió la mano que sostenía Noara Rin. Está bien, vámonos. Kakashi extendió su mano hacia Noara Lin. Lin. Noara Rin miró a Uchiha Obito de mala gana. En ese momento llegaron refuerzos de Rock Shinobi. Estilo de la Tierra. Dividimos la Tierra y giramos la palma. Múltiples Rock Shinobi concentran Chakra en sus palmas y luego golpean el suelo con sus palmas para hacer que la Tierra se agriete. Kakashi dijo ansiosamente. Lin, atrápame rápido. Uchiha Obito también gritó. Lin. Noara Rin se secó las lágrimas y agarró la mano de Kakashi. Kakashi agarró a Noara Rin y abandonó el rango de ataque. Al mirar a Obito enterrado bajo las piedras, Noara Lin gritó con tristeza a Obito. Al sentir la partida de Kakashi y Noara Rin, el corazón de Uchiha Obito se llenó de arrepentimiento. Es raro que mi relación con Kakashi haya mejorado, al final, todavía no le confesé a Noara Rin, me siento un poco arrepentido. Si no hubiera salvado a Katsui Kotakei, habría podido estar con todos. Parece que Kakashi tiene razón, no es un compañero de equipo sino un acompañante, Kakashi huyó con Noara Rin, pero todavía estaba rodeado por Rock Shinobi. Kakashi seguía jadeando y el Sharingan no se podía cerrar, consumiendo constantemente el Chakra de Kakashi. Ahora el Chakra de Kakashi casi ha llegado a su límite. Kakashi respiró hondo y dijo con decisión. Lin, detendré a estos tipos mientras tú aprovechas la oportunidad para escapar. Noara Lin no quería irse. Pero, Kakashi interrumpió a Noara Lin. Obito, por favor pregúntame, así te protegeré incluso si muero. Lin, le gustas mucho a Obito, le gustas mucho y te valora mucho, así que quiero proteger tu vida. Noara Lin dijo con ojos firmes. Entonces Kakashi, yo también, Kakashi volvió a interrumpir a Noara Lin. Lin, aunque no me arrepiento de haberte salvado, si me arrepiento de haber salvado a Katsui Kotakei. Tú eres la persona por la que Obito está dispuesto a dar su vida, así que, Kakashi volvió a condensar a Chidori. Debes vivir. Vamos Lin. Tsumashi, el ninja líder de Rock Shinobi, dijo sarcásticamente. Oh. Es realmente conmovedor. Todavía hay espíritu de lucha en tal situación. De hecho, eres lo suficientemente valiente como para colarte en la retaguardia del enemigo. Eres tan fuerte. Como maestro, naturalmente lo sé muy bien. Entonces, ¿qué quieres hacerle a mi discípulo? Chiba apareció detrás de Tsumashi, y Namikaze Minato también apareció detrás de Kakashi y Noara Lin. Mientras Kakashi se preparaba para una pelea a muerte, Chiba y Namikaze Minato corrieron al campo de batalla. Al ver el Sharingan en el ojo izquierdo de Kakashi, Kianyu suspiró para sus adentros. Obviamente, la fuerza actual de Kakashi es más del doble de su trayectoria original, pero sin su intervención, las cosas seguirán resultando en que el ojo izquierdo de Kakashi resulte herido y reemplazado por el Sharingan de Uchiha Obito. Al principio, Chiba pensó que si había un cambio, el Sharingan de Uchiha Obito sería entregado a Takei Katsubiko. Ahora parece que sin su intervención el desarrollo futuro no cambiará. Tsumashi, quien sostenía sus hombros por Kianyu, comenzó a temblar por todas partes. Sangre, Shura de ojos ensangrentados, destello amarillo, no estás en la primera línea. Ah, están en la primera línea, pero los 50 Rokshinobi en tu primera línea son demasiado débiles para matarlos, así que es tu turno. Kianyu extendió su mano y le rompió el cuello a Tsumashi. Luego Kianyu hizo varios movimientos y mató a todos estos Rokshinobi en menos de un minuto. Chiba se acercó a Kakashi. Kakashi bajó la cabeza y le dijo a Kianyu. Lo siento, maestro Kianyu, Kianyu preguntó. ¿Por qué quieres disculparte conmigo? Kakashi se cubrió el ojo izquierdo y dijo en voz baja. Yo, estoy demasiado débil, Kianyu educó. Si sabes que eres débil, entonces trabaja más duro para hacerte más fuerte. Kakashi, debes saber que cualquier cosa que hagas nunca lamentará a los demás. Solo debes preguntarte, ¿alguna vez te has arrepentido de ti? Propio. Después de que Kakashi respiró hondo, le dijo a Chiba. Maestro Chiba, voy a encontrar a Katsuhiko Takei. Chiba frunció el ceño. ¿Katsuhiko Takei? ¿Quién es? Oh, por cierto, el subordinado de Namikaze Minato, ¿verdad? Chiba no recordaba los nombres de personas sin importancia en absoluto, por lo que no podía recordar a quién mencionó Kakashi a Katsuhiko Takei. Kakashi apretó las manos con fuerza y respondió con odio. Sí, fue él quien hizo que Obito quedara atrapado debajo de la piedra. Le pedí que se disculpara con Obito. Sin embargo, dijo que no obligó a Obito a salvarlo. Obviamente él fue el que pidió ayuda, obviamente era él. Kakashi se estremeció al pensar en su padre, Ataque Sakumo. El subordinado de Ataque Sakumo también le rogó a Ataque Sakumo que lo salvara, Ataque Sakumo lo salvó y luego, a su vez, acusó a Ataque Sakumo de salvarlo. Kianyu puso su mano sobre la cabeza de Kakashi. Tu chakra ha tocado fondo, así que concéntrate en hacer algo de chakra. Debido a que eres un Sharingan trasplantado, no puedes cerrar el Sharingan normalmente, por lo que el Sharingan consumirá tu chakra todo el tiempo. Aumente tu carga. Te traeré a Katsuhiko Takei, no te preocupes. Tan pronto como terminó de hablar, Kianyu desapareció del lugar. Kakashi se desplomó en el acto, su mente llena de pensamiento sobre la escena antes de la muerte de Uchiha Obito. Y Namikaze Minato también se enteró de lo que sucedió por boca de Noara Lin. Namikaze Minato suspiró y murmuró, será problemático más tarde, pronto, Chiba confió en Observacion Aki para encontrar a Katsuhiko Takei. En el momento en que vio a Kianyu, Katsuhiko Takei sintió un escalofrío desde su columna hasta Tian Lingai. Por supuesto que sabía lo serio que era lo que hizo. Filtra información y mata a tus compañeros de equipo. Definitivamente no terminará bien si cae en manos de Kianyu. Pero Katsuhiko Takei no tenía espacio para luchar en absoluto. Después de que Kianyu se acercó a él, sin decirle una palabra, pateó directamente a Katsuhiko Takei en la cabeza, dejándolo inconsciente, luego lo levantó y corrió hacia atrás. Después de regresar al lado de Kakashi, Kianyu arrojó a Katsuhiko Takei frente a Kakashi. Después de que Katsuhiko Takei cayera al suelo, se despertó debido al dolor en su cuerpo. Al ver a Kianyu y Kakashi, Katsuhiko Takei se quedó sin palabras por un momento debido al miedo y solo pudo mirar a Kianyu y Kakashi sin comprender. Antes de que Kianyu pudiera hablar, Namikaze Minato se teletransportó al lado de Kianyu y dijo. Kianyu, él es mi subordinado, déjamelo a mí. Chiba ni siquiera miró a Namikaze Minato y le dijo a Kakashi. Kakashi, tú eres el capitán. Puedes lidiar con él a voluntad ya que filtró información y mató a sus compañeros de equipo por eso. Incluso si lo matas, será bien. Namikaze Minato frunció el ceño y dijo. Chiba. Katsuhiko Takei es mi subordinado, le daré a Kakashi una explicación sobre este asunto. Chiba miró de reojo a Namikaze Minato. ¿Qué? Tú mismo dijiste que Kakashi debería ser el capitán, por lo que Kakashi tiene derecho a tratar con sus subordinados. Ahora has excedido las reglas. Katsuhiko Takei volvió en sí, las lágrimas continuaron fluyendo y le pidió ayuda a Namikaze Minato. Maestro Minato, me equivoqué, me equivoqué mucho, admito mi error, por favor no dejes que me maten, por favor. Namikaze Minato vio que no podía tener sentido con Kiana, por lo que quiso hacer el trabajo ideológico de Kakashi. Kakashi se levantó del suelo, miró inexpresivamente a Namikaze Minato y dijo. Cuando la cueva se derrumbó, este tipo nos pidió ayuda. No planeé salvarlo porque la situación era demasiado crítica. Si tuviera que salvarlo entonces nuestro tiempo de vida se comprimirá infinitamente. Pero Obito dijo que no abandonaría a sus compañeros, así que fue resueltamente. Cuando Obito desató su cuerda y quiso escapar con él, empujó a Obito al suelo y se escapó solo. Más tarde, para salvarme, Obito me echó, pero fue aplastado por una roca. Le pregunté a Obito por qué insistí en salvarlo. Obviamente pudo escapar, pero en lugar de eso fue empujado al suelo. ¿Sabes cómo me respondió Obito? Obito dijo que no se arrepentía de haberlo salvado porque era un compañero. Namikaze Minato, dime, ¿esa bestia es un compañero? Namikaze Minato miró a Katsuhiko Takei en el suelo con una expresión complicada. Takei Katsuhiko agarró los pantalones de Namikaze Minato y gritó en voz alta, Minato Sensei, realmente no lo dije en serio. Estaba demasiado asustado en ese momento. No fue intencional. Minato Sensei, estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Namikaze Minato dijo con tristeza, Kakashi, déjame a Katsuhiko a mí. Definitivamente le daré el castigo más severo. Kakashi continuó, Namikaze Minato, ¿sabes? Originalmente se disculpó con Obito y yo no tenía intención de quitarle la vida, pero le dijo a Obito que no era asunto suyo y que Obito quería salvarlo. No lo obligó. Obito para salvarlo. Dijo que no lo decía en serio. Sí, no lo decía en serio, pero personas como él son extremadamente egoístas y apuñalarían a sus compañeros por la espalda. Obito murió en la cueva. Realmente no valió la pena. Dijiste que podías darle el castigo más severo. Entonces, ¿podría este castigo provocarle la muerte? Namikaze Minato frunció el ceño, mientras Katsuhiko Takei miraba a Kakashi con incredulidad. Kakashi le preguntó a Namikaze Minato si el castigo de Katsuhiko Takei podría ser dejarlo morir. Namikaze Minato dijo con voz profunda. Kakashi, el difunto se fue. Es cierto que Katsuhiko Takei hizo algo imperdonable, pero espero darle una oportunidad y darle la oportunidad de expiar sus pecados. Kakashi de repente se rió. Namikaze Minato, ¿realmente me estás enfermando ahora? Si le das una oportunidad, ¿quién le dará una oportunidad a Obito? Él es tu subordinado, ¿no es así Obito? Kakashi se volvió para mirar a Kianyu. Maestro, sigo siendo el capitán, ¿verdad? Kianyu miró a Namikaze Minato, quien tenía una expresión un tanto fea, y dijo con una sonrisa. Así es, Namikaze Minato y yo decidimos que tú eres el capitán, por lo que tu identidad como capitán también requiere el consentimiento mutuo de ambos. Revocar y no estoy de acuerdo en revocar tu capitanía. Kakashi instantáneamente condensó a Chidori y lo presionó sin piedad contra el pecho de Katsuhiko Takei. Namikaze Minato agarró el brazo de Kakashi con ojos y manos rápidos. Kakashi, no hagas esto. Katsuhiko Takei volvió a estar asustado. Chiba desenvainó levemente la espada ninja que tenía en la cintura. Namikaze Minato, ¿quieres impedir que Kakashi se enfrente al traidor? Namikaze Minato preguntó. Chiba, ¿por qué no puedes escucharme solo una vez? Kianyu se burló. ¿Escucharte? ¿Por qué debería escucharte? Realmente me enfermas. Elegiste proteger a un tipo que traicionó a sus compañeros. Si lo real no te hubiera sucedido, no sentirías el dolor. Realmente me siento indigno de Uchiha Obito por tener un maestro como tú. Déjame decirte, lo que Kakashi quiere hacer ahora cumple con las reglas y no tienes derecho a interferir. Si intentas entrar por la fuerza, Namikaze Minato, te trataré como a un traidor por atacar a Kakashi. El rostro de Namikaze Minato se puso pálido por un momento y finalmente soltó lentamente la mano de Kakashi. Debido a que lo que dijo Kianyu era correcto, Kakashi, el capitán, fue designado conjuntamente por Eli Kianyu, y no podía revocar unilateralmente el estatus de capitán de Kakashi. Y Katsui Kotakei filtró información importante e hizo que mataran a Uchiha Obito. Ahora, en tiempos de guerra, Kakashi, como capitán, tiene la autoridad para tratar solo con Katsui Kotakei. En el momento en que Namikaze Minato lo soltó, el chidori de Kakashi apuñaló directamente en el pecho de Katsui Kotakei. La sangre salpicó el rostro de Kakashi. La expresión de Kakashi era fría y sin emociones. Kakashi se sentó solo en la piedra, mirando fijamente el cielo nocturno. Nohar Alin rompió a llorar. En solo un día, los cambios drásticos que tuvieron lugar la hicieron inesperada y le dolió el corazón. El uso de estas habilidades acelerará el consumo de tu chakra, así que cuando no uses Sharingan, cúbrete los ojos para evitar el consumo acelerado de chakra. ¿Lo entiendes? Kianyu suspiró y dijo. Pero creo que definitivamente no renunciarás a este Sharingan, así que encontraré una manera de ayudarte a resolver este problema. Pero, no parece del todo imposible. El actual Uchiha Madara, debería ser muy débil. Kakashi se cubrió el ojo izquierdo con la mano y dijo con firmeza. Nunca renunciaré a este Sharingan. Me lo dio Obito y no se lo daré a nadie. La expresión de Kianyu era muy seria. Así que la presión que encontrarás a continuación será muy grande, así que tienes que estar preparado. Cae la noche. Ahora Uchiha Madara debería haber salvado a Uchiha Obito, haber usado células de Asirama para llenar la mitad derecha aplastada del cuerpo de Uchiha Obito y luego comenzar a inculcar la idea del ojo de la luna en Uchiha Obito, y estaba listo para hacer Uchiha Obito. Caer en la desesperación. Kakashi asintió y se bajó el protector de la frente para cubrir a Sharingan. El túnel de Uchiha Madara se encuentra cerca de Uchiha Obito, que fue aplastado por rocas. Kianyu dijo. Deberías poder sentirlo, ¿verdad? Este Sharingan consume tu chakra todo el tiempo. Namikaze Minato volvió la cabeza y se negó a ver esta escena. Kianyu se arrepintió un poco de no poder presenciar la mayoría de estos y perdió ingresos por los puntos de testigo. El triste estado de ánimo de Kakashi después de perder a Uchiha Obito mejoró un poco cuando Uchiha se frotó la cabeza. Kianyu frotó la cabeza de Kakashi. ¿Por qué estoy tan desconectado de tu maestro? Eres mi amado discípulo. La voz de Kakashi estaba un poco aturdida. No puedo ver nada, solo oscuridad. Maestro, estoy realmente desesperado por Konoha, Kakashi inmediatamente se relajó y agradeció a Kianyu con gratitud. Gracias, maestro. Los ojos de Kakashi también estaban fijos en Kianyu, esperando que Kianyu hablara. Kakashi asintió. Kianyu entrecerró los ojos y miró hacia adelante. Kakashi tembló por completo y su corazón se apretó. Incluso si Uchiha Obito te lo dio, definitivamente harán todo lo posible para recuperar el Sharingan, e incluso pueden presionar al tercero Kage para que lo haga. Chiba le explicó a Kakashi. Sharingan tiene habilidades poderosas como observación, copia e hipnosis. Debido a que ahora no puedes desactivar Sharingan, cuando miras cosas, algunas habilidades, como observación y copia, se activarán automáticamente. Los ojos de Kianyu brillaron con frialdad. No te preocupes, te ayudaré con este asunto. Esos tipos de Uchiha quieren tocarte, pero quiero ver si tienen el cuello duro. No me importa tomar el cuello de Uchiha. La columna está rota. Kianyu pregunto. En cuanto a Konoha, desde el momento en que entré por primera vez a Konoha, ya estaba desesperado y tú lo has experimentado dos veces, así que puedes entenderlo. Ahora deberías saber cómo es Konoha. Existe. Kakashi bajó la cabeza y susurró. Indiferente, hipócrita, despreciable, feo, terco, celoso, corrupto, además, la cantidad de chakra consumida por este Sharingan no es pequeña. Entonces la expresión de Kianyu se volvió solemne. Pero el verdadero problema no proviene de Sharingan, sino del clan Uchiha. ¿Qué clase de chicos son el clan Uchiha? Creo que tú también lo sabes muy bien. Nunca permitirán que Sharingan viva en Uchiha. Clan. Sobre otras personas. Después de charlar unas palabras con Kakashi, Chiba llegó solo al lugar donde estaba enterrado Uchiha Obito. Cuando Kianyu escuchó la evaluación de Kakashi sobre Konoha, sonrió y dijo. Es realmente una evaluación adecuada. Está bien, Kakashi, déjame contarte sobre Sharingan ahora. Kianyu se sentó junto a Kakashi, también miró el cielo nocturno y preguntó. ¿Qué viste? Kianyu continuó. En realidad, con tu fuerza y mis enseñanzas, no necesitas Sharingan en absoluto. Sharingan solo se convertirá en una carga para ti, así que mi sugerencia es eliminar Sharingan. Chia miró la cueva donde Uchiha Obito estaba inmovilizado y usó la técnica de invocación. Kianyu summoning produjo una gran cantidad de serpientes. Las serpientes que salen de la invocación son todas serpientes ordinarias sin chakra. Kianyu controló estas serpientes para entrar en los huecos de la cueva. Kianyu volvió a formar el sello. Compartir imágenes. Los ojos de Kianyu se convirtieron en ojos de serpiente. La visión de Kianyu cambió a la de la serpiente. La serpiente atravesó el hueco y encontró con éxito un túnel. Kianyu controló estas serpientes para que entrarán secretamente en el túnel. Media hora después. La serpiente finalmente llegó al final del túnel. Al final del túnel hay una zona muy vacía. Chiba vio al anciano Uchiha Madara y a Uchiha Obito con la mitad de su cuerpo aplastado. Uchiha Madara parece estar tratando a Uchiha Obito. Una sonrisa apareció en los labios de Kianyu. A través de la visión de la serpiente, Chia observó a Uchiha Madara tratar a Uchiha Obito. Uchiha Madara usa la mitad del cuerpo de Witezetsu con células de Asirama para llenar la mitad aplastada del cuerpo de Uchiha Obito. La cirugía fue lenta pero muy constante. Tres horas después, la mitad del cuerpo de Uchiha Obito estaba llena. Después de que Uchiha Madara le puso vendas y bandas a Uchiha Obito, ella respirando, se recostó en su asiento, cerró los ojos y descansó. Kianyu desactivó el intercambio de visión y encendió el sistema. Sea testigo de que Uchiha Madara curó a Uchiha Obito y fue recompensado con 500 puntos de testigo. Sea testigo de cómo Uchiha Obito trasplanta células de Asirama, recompensado con 500 puntos de testigo. Las recompensas son bastante pequeñas, pero las patas de mosquito también son carne, y habrá puntos testigo más adelante, lo que suma mucho. El día siguiente. Chiba, Namikaze Minato, Kakashi y Inuararrin se reunieron. La misión debe continuar y el puente Kanabí debe volar por los aires. Con Chiba y Namikaze Minato cerca, la misión de volar el puente Kanabí transcurrió sin problemas. Después de destruir el puente utilizado para transportar recursos de suministro y bloquear la función de apoyo del enemigo, el avance de Rok Shinobi se verá enormemente obstaculizado. El Konoha Shinobi aprovechó esta oportunidad y obligó al Rok Shinobi a regresar fuera de la frontera. Chiba y Namikaze Minato regresaron a Konoha para informar sobre su trabajo. Porque ahora solo queda Nohararrin en el equipo de Kakashi. Namikaze Minato se ofreció a permitir que Kakashi se uniera a su equipo temporalmente, pero Chiba se negó rotundamente. Kianyu sabía claramente lo que Namikaze Minato quería hacer. No es más que tratar de inculcar la voluntad de fuego en Kakashi, convirtiendo a Kakashi en un títere sin pensamientos propios y solo pensando en Konoha. Con la intervención de Kianyu, Kakashi ya no podía creer en la voluntad de fuego. Inuararrin pronto tendrá un accidente. Kianyu no quería que Kakashi volviera a experimentar tal desesperación. Nohararrin es la persona elegida por Uchiha Madara para hacer que Uchiha Obito caiga en la oscuridad. Ahora que Uchiha Obito ha sido seleccionado por Uchiha Madara, de acuerdo con el principio de que deben suceder eventos importantes, Uchiha Obito definitivamente se volverá oscuro. Entonces es casi seguro que Nohararrin morirá. Debido a que la persona que puede hacer que Uchiha Obito caiga en la oscuridad no es Nohararrin, entonces tiene que ser Kakashi. Por lo tanto, Kianyu no puede intervenir en este incidente. No importa quién mata a Nohararrin. Lo importante es que Nohararrin debe morir frente a Uchiha Obito. Por lo tanto, no importa si Kakashi está involucrado en este incidente o no. Después de ser rechazado por Chiba, Namikaze Minato no tenía motivos para permitir que Kakashi se uniera a su equipo. Salutobi y Ruzhen envió dos chiknin para unirse al equipo de Namikaze Minato. Debido a que se eliminó la amenaza del Rock Shinobi, a Chiba y Kakashi se les dio un raro feriado de tres días. Después de tres días, fueron a Rai Shinobi Villaje para luchar contra Rock Shinobi y Sand Shinobi. Kakashi siguió a Kianyu de regreso a casa. Uzumaki Kusina ya no es un Hinshkriki, por lo que tiene que participar en misiones de mayor intensidad, por lo que no está en casa. Después de que Kiana preparó la comida y cenó con Kakashi, Kiana se acostó en la cama y observó continuamente a Uchiha Madara y Uchiha Obito a través del intercambio visual. Tres noches después. Uchiha Obito, gravemente herido, se despierta. Uchiha Obito abrió los ojos. Yo, estoy muerto, cuando vio a Uchiha Madara, Obito se sorprendió. Esto está aquí. Uchiha Madara dijo. La brecha entre el inframundo y el mundo real, la gente de Uchiha. Uchiha Obito miró a los ojos de Uchiha Madara y preguntó dubitativo. Tus ojos, tú también eres de Uchiha, abuelo. La mirada de Uchiha Madara se desvió. Bueno, tú decides. Uchiha Obito miró a Uchiha Madara con cierta confusión. ¿Fue esta persona quien lo salvó? Equivocado, Uchiha Obito preguntó. Dijiste que esta es la brecha entre el inframundo y el mundo real. ¿Dónde está? La luz es demasiado oscura para ver algo con claridad. Además, abuelo, ¿quién eres tú? No puede ser Shinigami, ¿verdad? Ese será el tipo que la gente llevará al cielo o al infierno, Uchiha Obito de repente vio que lo que Uchiha Madara sostenía como un bastón resultó ser una hoz y gritó de miedo. No. No quiero morir todavía, ayúdame. Acabo de coger la hoz, definitivamente eres un Shinigami. El Shinigami que está a cargo de la familia Uchiha. Siempre he considerado ayudar a los ancianos necesitados como mi vida. Principio desde que era niño. Aunque nunca lo he hecho. Hay pocas cosas malas y he violado muchas reglas, pero no debería ser suficiente para anular todas las cosas buenas. Por favor, no me lleves al infierno, si seo, duele. Uchiha Obito estuvo involucrado en la herida y de repente hizo una mueca de dolor. Uchiha Madara volvió a hablar. Aún puedes sentir dolor, lo que significa que todavía estás vivo. Sin embargo, se puede decir que es un milagro que hayas sobrevivido. No fuiste apedreado hasta morir. Fue como si hubieras penetrado la roca. Uchiha Obito tragó y preguntó. ¿Dónde me encontraste? Uchiha Madara respondió. Te caíste en el túnel subterráneo que cabé, rodeado de rocas derrumbadas. Aún así, la mitad de tu cuerpo casi quedó destrozado. Déjame ayudarte a vendarlo. ¿Me salvaste, abuelo? Gracias, Uchiha Obito agradeció a Uchiha Madara. Uchiha Madara dijo. Es demasiado pronto para dar las gracias ahora. Te dejaré devolver esta amabilidad como es debido. Ayudar a las personas mayores es el principio de tu vida, ¿verdad? Uchiha Obito se quedó atónito por un momento. Sí, dije, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuidarte como sirviente? Uchiha Madara miró a Uchiha Obito y dijo. Está bien. Uchiha Obito se negó. Lo siento, no puedo quedarme aquí para siempre. Ya que todavía estoy vivo, tengo que volver a Konoha. Estoy peleando ahora. Finalmente activé Sharingan. Esta vez finalmente puedo proteger mis compañeros mejor. Será mejor que protejas a tus compañeros, Uchiha Madara bajó la cabeza y lo repitió con ojos oscuros. Después de escuchar a Uchiha Madara repetir mejor protege a tus compañeros, Uchiha Obito preguntó. ¿Qué pasa? Uchiha Madara no respondió a la pregunta de Uchiha Obito, pero dijo. Con tu cuerpo actual, no puedes seguir siendo un ninja. Uchiha Obito dijo emocionado. ¿Cómo puede funcionar esto? Finalmente, finalmente tengo esos ojos. Creo que ahora puedo coordinar mejor con mis compañeros de equipo. Y ahora, finalmente me he convertido en un ninja capaz de proteger a mis compañeros. ¿Cómo puedo parar aquí? Uchiha Madara dijo inexpresivamente. Mira la realidad con claridad. Hay cosas insatisfactorias en todas partes de este mundo. Cuanto más vivo, más siento que el mundo está lleno sólo de depresión, dolor y soledad. Escucha, todo en este mundo es igual. Donde hay luz, debe haber oscuridad. Mientras exista el concepto de ganador, también debe haber un perdedor. La voluntad egoísta de proteger la paz conducirá a la guerra. Para proteger el amor nacerá entonces el odio. Esta es una relación causal que no se puede separar. Según el sentido común, Uchiha Obito no podía entenderlo en absoluto y sintió que era problemático, así que lo interrumpió y preguntó. ¿Dónde está este lugar? Uchiha Madara miró a Uchiha Obito a los ojos y dijo solemnemente. Algunas personas fueron rescatadas sólo porque tú resultaste herido. ¿Estoy en lo cierto? Uchiha Obito recordó la escena en la que lo presionaron debajo de una piedra para expulsar a Kakashi. Uchiha Obito ahora está cada vez más ansioso por ver a Kakashi y no a la Rin. Bien, eres tan molesto que no quiero quedarme aquí por mucho tiempo. Date prisa, debido a que estaba demasiado emocionado, Uchiha Obito volvió a verse involucrado en la herida y un dolor agudo lo golpeó, lo que hizo que Uchiha Obito torciera su rostro. Puedes irte cuando quieras, siempre y cuando puedas moverte. Uchiha Madara se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el asiento. Uchiha Obito sintió que algo andaba mal. ¿Por qué este anciano vive sólo en un lugar como este? Pensándolo bien, conocía a todos los ancianos de Konoha Villaje, pero nunca lo había conocido, lo que significaba que, este anciano ya no era un ninja en Konoha Villaje. ¿Eso significa, Uchiha Obito preguntó? Viejo, ¿eres un ninja desertor? ¿Quién eres? Uchiha Madara se sentó en su asiento y respondió. Soy el fantasma de Uchiha, Uchiha Madara. Uchiha Obito miró a Uchiha Madara confundido. ¿Madara? ¿Madara es, mi antepasado, Uchiha Madara? Uchiha Obito negó. ¿Cómo pudo Madara sobrevivir hasta ahora? ¿Cuántos años tenía eso? Uchiha Madara preguntó con calma. ¿Para ti, estás más dispuesto a creer que soy un Shinigami? Uchiha Madara de repente sonrió. Así es, en cierto sentido es Shinigami, este mundo real es un infierno. Sí, si no fuera porque el golem detrás de mí continúa proporcionando chakra a este viejo inmortal como yo, moriría de inmediato. Uchiha Madara Obito miró la feroz estatua de Gedo con un inexplicable sentimiento de miedo en su corazón. Quiero volver. Uchiha Obito luchó por mover su cuerpo y cayó al suelo. Está bien, aquí no hay salida. Para decirlo sin rodeos, ni tú ni yo podemos salir de aquí, con nuestros cuerpos así. Sin embargo, Uchiha Obito no escuchó en absoluto y continuó moviendo su cuerpo. Uchiha Madara recordó. Si te mueves de nuevo, el cuerpo artificial de Asirama que finalmente se armó se desmoronará. ¿Quieres morir? Necesito que hagas muchas cosas por mí en el futuro. Junto a mí, por el resto de tu vida, finalmente podrás conseguir uno. Vida, no te apresures a buscar la muerte. Y cuando el Tsutsuki muera, aparecerá un sistema de poder especial. Sin mencionar al Tsutsuki Kaguya y el clan El Tsutsuki más allá del cielo. Kian Yu desactivó el intercambio visual y se tumbó en la cama, meditando y pensando en el camino a seguir. Uchiha Madara se levantó el flequillo derecho, dejando al descubierto la cuenca del ojo vacía. Así que todavía tienes que confiar en el sistema. En este caso, los dos pueden proteger mejor a Rin. Para eliminar Infinite Tsukuyomi, las condiciones son extremadamente duras, siempre y cuando la persona propietaria del Rinnegan y la persona propietaria de todos los chakras de la bestia con cola formen sellos juntos. Uchiha Obito dijo enojado. ¿A quién le importan tus tonterías? Solo quiero volver con todos. La guerra actual casi debería haber terminado después de la muerte de Nohara Rin. Pero la cantidad de puntos de testigo necesarios es una cantidad astronómica que Kian Yu ni siquiera puede imaginar ahora. Uchiha Madara ya no intentó disuadirla. Si quieres morir, por favor hazlo, pero al contrario, aceptaré tu Sharingan. El Rinnegan del clan Tsutsuki y su sistema de poder especial, parecen ser un poco confusos. Y pasará mucho tiempo antes de que llegue ese día, por lo que hay que planificar con cuidado. Pensando en Tsutsuki Kaguya, Chia recuerda que ahora parece haber un Tsutsuki en el mundo ninja. La luz de Infinite Tsukuyomi no puede penetrar el Susanoo del propietario de Rinnegan, y aquellos con el poder de Sixpads son inmunes a este hechizo. Uchiha Obito pensó en Kakashi. Chiba no sabía qué pasó con el hijo de Uzumaki Naruto. Uchiha Madara continuó. Sharingan solo puede ejercer su verdadero poder si tanto la izquierda como la derecha están presentes. Después de que Infinite Tsukuyomi se lanza con éxito, todos serán arrastrados hacia adentro, incluso si quieren esconderse, no se salvarán. Uchiha Obito todavía no escuchó y movió su cuerpo. En otras palabras, Chiba posee los seis Magatama Rinnegan o posee el poder de los seis caminos. Sin embargo, las heridas de Uchiha Obito aún eran demasiado graves y se desmayó. Entonces no podrá quedarse más. Dije que nada en el mundo sale como uno desea. Un día comprenderás esta verdad. Kakashi ahora tiene su ojo izquierdo, lo que significa que puede volverse más fuerte si está con Kakashi. Corten la causa y el efecto en el mundo. Uchiha Madara dijo solemnemente. Crea un mundo donde sólo haya ganadores, sólo paz, sólo amor y sólo éstos. No, le di mi ojo original a otra persona. Este es sólo el ojo extra que me trasplantaron más tarde. No es malo tener más existencias. Mi ojo derecho todavía está vacío. Uchiha Obito espetó. ¿Por qué quieres mis ojos? ¿No tienes ya un Sharingan? Uchiha Obito preguntó. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres, viejo apestoso, atrapar a un mocoso como yo? El proyecto Tsuki no me definitivamente tendrá éxito en el futuro. Kianyu exhaló un largo suspiro de alivio. Después de la guerra, podría descansar bien y pensar en el futuro. Y habrá otro Tsutsuki que viajará en el tiempo en el futuro, y parece que morirá a manos de Uzumaki Naruto y su futuro hijo. Sin embargo, es imposible que Kianyu posea el poder de Six Magatama Rinnegan o Six Pats por medios normales. Por lo tanto, para sobrevivir a una situación tan caótica en el futuro, debemos volvernos más fuertes. La guerra ha entrado en la última etapa. Después de que Kianyu descansó durante tres días, él y Kakashi dejaron a Konoha y fueron a la aldea de Shinobi de lluvia para realizar una misión. Durante este período de tiempo, Kiana continuó observando los movimientos de Uchiha Madara y Uchiha Obito a través de las serpientes escondidas en los túneles subterráneos. Al poco tiempo. Sintiéndose mejor, Uchiha Obito comenzó un agotador programa de rehabilitación. Después de tomar una siesta, Uchiha Obito vio a dos Zetsu Blanco de pie junto a su cama, mientras que Uchiha Madara había estado sentada en su asiento, inmóvil. Al ver a Uchiha Obito despertarse, los dos Zetsu Blanco dijeron hola. Oye, ¿cómo te sientes? Uchiha Obito luchó por incorporarse de la cama. Por supuesto que apesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegué aquí? Siento que llevo aquí mucho tiempo. No tienes que pagar el alquiler, no te preocupes. Nosotros, los que nacimos de golems, no tenemos que comer de todos modos, no tenemos dinero para comer y no tenemos baños porque no necesitamos hacer caca. Las palabras de Wite Zetsu deberían haber sido divertidas, pero Uchiha Obito no pudo reírse de todo. Pero solo por esto, no puedes compararme contigo. Solo la mitad correcta de mi cuerpo está equipada con esta cosa inexplicable. Uchiha Obito tocó el lado derecho de su cuerpo y sonó muy infeliz. Gracias a ello, pudiste sobrevivir sin comer ni beber. Creo que deberías tener suerte. Así es, no quiero compararme contigo. El tuyo es un cuerpo artificial sin emociones, y somos humanos artificiales con emociones. También conocemos mejores chistes que tú, tenemos un vocabulario más rico y tenemos mentes más inteligentes que tú. Uchiha Obito se regañó insatisfecho. Cállate. Déjame decirte, ¿cómo estás más avanzado que yo? Los dos Zetsu blancos le dieron el visto bueno a Uchiha Obito al mismo tiempo. A nosotros. Está sucediendo. Espía en ti. Uchiha Obito dijo enojado. Todos dijeron lo mismo al unísono, estoy tan enojado. Uite Zetsu le dijo a Uchiha Obito. La razón por la que estamos aquí para ayudarte a recuperarte es porque Madara nos ordenó que te ayudemos a recuperarte hasta el punto en que pueda usarte antes de que despierte. Uchiha Obito hizo un sonido de corte. Les dejo dos títeres que solo pueden hablar y espiarme, y todo lo que quiero hacer es dormir. Debo escapar de este lugar y encontrar a Lin y Kakashi. Uchiha Obito preguntó. ¿Dónde puedo salir? Si no puedes salir, no hay salida. Después de que Madara nos ordenara traerte aquí, bloqueamos la puerta con una enorme roca. Los ojos de Uchiha Obito se abrieron. Oye. Estar bloqueado. Por cierto, cuando seguías gritando Lin 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 mientras duermes, querías salir a recoger campanas, La cara de Uchiha Obito de repente se puso roja. Otro Zetsu blanco continuó. Ocasionalmente mezclado con idiota e idiota, y por cierto, también esta idiota Kakashi. Si, grité así de vez en cuando. ¿Qué es el idiota Kakashi? No lo sé, pregúntale directamente. Uchiha Obito se sintió aún más avergonzado. ¿Alguna vez ha dicho algo así? Wite Zetsu levantó la mano. Un, ¿puedo hacer una pregunta? Uchiha Obito dijo con impaciencia. ¿Eh? Las ganas de hacer caca, quiero decir, ¿qué se siente al hacer caca? Dame un ejemplo. Uchiha Obito dijo enojado. ¿No es problema del idiota Kakashi? ¿Qué tan enredado estás con la caca? ¿Estás tan enojado? Entonces te preguntaré sobre el in y el idiota Kakashi más tarde. Uchiha Obito señaló al Zetsu blanco que tenía la mitad de su rostro y dijo con tristeza. Especialmente este de cabeza circular, que no puede hacer caca pero parece caca, te odio. Uchiha Obito le preguntó a otro Zetsu blanco. Hablando de eso, ¿a dónde fueron los otros blancos? U, salieron a recopilar información. Uchiha Obito dijo sorprendido. ¿Eh? ¿Puedes salir? Porque podemos movernos en el suelo. Uchiha Obito se desanimó inmediatamente. ¿Qué diablos, encerrarme en un lugar como este, escuchándote decir algunas cosas incomprensibles, el Zetsu blanco de cabeza circular se puso firme y caminó hacia Uchiha Obito, saludó y se disculpó. Lo siento, no debería haberte dicho una mierda. Uchiha Obito rugió. No me refiero a eso. Es lo que dijo Madara, ¿qué tal si cortamos la causa y el efecto? Wite Zetsu con medio rostro humano dijo. Ah, Madara es demasiado anticuado y no sabe cómo comunicarse con los niños. En términos simples, es abandonar los problemas del mundo real y escapar a un sueño feliz. Uchiha Obito preguntó confundido. ¿Sueño? Como es un sueño, todo puede volverse arbitrario, incluso se puede resucitar a los muertos. En otras palabras, usa la ilusión para crear un enorme mundo de sueños. Entonces deja que todos entren a ese mundo. Oh. Es más apropiado obligar a todos a entrar, y es para toda la vida. Uchiha Obito sintió como si estuviera escuchando una historia. ¿Usar ilusión? Es tan estúpido que no lo entiendo en absoluto. Con la fuerza de Madara, puede hacer cualquier cosa, pero ahora está demasiado débil y no puede hacer nada, por lo que es necesario hacer algunos preparativos. ¿En serio? No me interesa, no me importan estas cosas, debo salir. Ve con Lin y Kakashi, tengo que dejar que este cuerpo recupere su movilidad. Uchiha Obito se levantó de la cama y comenzó los ejercicios de rehabilitación. Kiyu apagó el intercambio visual y suspiró aliviado. Witezetsu ha comenzado a inculcar el plan del ojo de la luna en Uchiha Obito. Aunque Uchiha Obito es desdeñosa ahora, cuando no Haralim muera, Uchiha Obito será el defensor más leal del proyecto Tsukinoyo. El punto final de la Tercera Guerra Mundial Ninja fue la Batalla de la Montaña Kikyo. La situación de guerra actual se ha estabilizado, y no habrá resultados si continúa. La Batalla de la Montaña Kikyo fue una guerra de invasión lanzada por el pueblo Shinobi de la Nube del País Relámpago y el Sunagakure del País de Arena contra el pueblo de Konoha Shinobi del País del Fuego. Aunque la aldea de la Nube Shinobi anunció su retirada de la guerra, la guerra es algo tonto de creer. Ahora se puede decir que el pueblo de la Nube Shinobi es el pueblo ninja con las mayores pérdidas. Como una aldea militante, el pueblo de Shinobi de la Nube y el recién nombrado cuarto Raikage ahí, sería extraño si pudiera tragar este aliento. Cloud Shinobi Villaje, naturalmente, espera obtener algunos beneficios en esta guerra y compensar algunas pérdidas. El mayor odio de Cloud Shinobi Villaje, además de Konoha, que les causó grandes pérdidas, es Iwagakure, quien mató a su tercer Raikage. Pero desafortunadamente, Iwagakure es actualmente la más fuerte entre las cinco principales aldeas ninja. Incluso si unen fuerzas con Sunagakure para lidiar con Iwagakure, no habrá resultados. Kirigakure es ahora un perro rabioso, no hay necesidad de provocarlo, por lo que Konoha sigue siendo el mejor objetivo. Sunagakure apuntó con la punta de lanza a Konoha porque el tercer KCKG desapareció sin motivo alguno. Después de que Kianyu desactivó el intercambio visual, Kakashi preguntó con curiosidad. Maestro Kianyu, ¿qué les pasa a sus ojos? Kianyu dijo casualmente. Ah, esta es una técnica mía que puede compartir el campo de visión con mi serpiente. Estaba observando la situación circundante hace un momento. Kakashi de repente se dio cuenta. Así que eso es todo. Maestro Kianyu, por favor descanse un rato y déjeme la tarea de seguridad a mí. Kianyu asintió junto con las palabras de Kakashi y dijo. Bueno, está bien, entonces descansaré y me llamaré aproximadamente al mismo tiempo. Un mes pasa en un abrir y cerrar de ojos. La situación en Rainshinobi Villaje presenta una vez más una confrontación tripartita. Nagato y Conan están en activos, reemplazando lentamente a Anfn de Saramander al mando de Rainshinobi Villaje. Todo el mundo entiende que esta guerra no durará mucho. Pero cuantas más veces así, menos podrás tomártelo a la ligera, porque es muy probable que el enemigo aproveche tu relajación para realizar un ataque sorpresa. Siempre que Chia esté libre, utilizará el intercambio visual para observar a Uchiha Obito y Uchiha Magara. Ahora Uchiha Obito ha ido usando gradualmente su nuevo cuerpo libremente. Aunque no puede abandonar el subsuelo, Uchiha Obito nunca ha renunciado a su deseo de regresar a Konoha. Justo cuando Kian Yu activó Vision Sharing para echar un vistazo durante el descanso como de costumbre, inmediatamente se animó cuando vio la escena frente a él. Cuando Uchiha Obito estaba acostado en la cama y profundamente dormido, un zetsu blanco emergió del suelo. Madara, Namikaze Minato ha ido solo a otras misiones. Uchiha Madara, que tenía los ojos cerrados, los abrió. De verdad, entonces vámonos. Uchiha Madara se vistió de Wite Zetsu, dejando a un clon de sombra y salió de la cueva. Uchiha Madara actualmente confía en el poder del golem para aguantar. Después de usar Wite Zetsu, puede abandonar temporalmente la acción gracias al poder de Wite Zetsu. Cuando Nagato invocó la estatua de Gedo, Uchiha Madara usó este método para ahorcarse y esperar el regreso del golem. Los ojos de Kian Yu se entrecerraron. Parece, Uchiha Madara controlará al ninja Miss Shinobi Anbu para capturar a Lin y sellar a la bestia con cola Treyetail Shisofu en el cuerpo de Noara Lin. Kian Yu no aceptó más tareas, pero se quedó en la estación para observar el desarrollo de la situación. Debido a que las serpientes de Chia son todas serpientes comunes, no pueden seguir el ritmo de Uchiha Madara en absoluto y rápidamente pierden la pista de Uchiha Madara. Chia sólo podía concentrarse en Uchiha Obito. Cuatro días después. Uchiha Madara regresó silenciosamente a la cueva, liberó al clon de las sombras y se volvió a conectar con el golem. Witezetsu de repente salió de la pared y le dijo a Uchiha Obito. Acabo de salir. El Lin que mencionaste está en malas condiciones. Uchiha Obito dijo ansiosamente. ¿Qué pasó? Ella y dos Konoha Shinobi estaban rodeados por los ninjas de Kirigakure. Uchiha Obito salió corriendo de la cama y golpeó la roca con el puño. Sin embargo, la mano derecha de Uchiha Obito cayó al suelo como plastilina. El dolor distorsionó el rostro de Uchiha Obito. Tu cuerpo actual no puede romper rocas. Uchiha Obito dijo dolorosamente. Tengo que salvar al Lin. Witezetsu abrió su cuerpo. Entonces ponte mi cuerpo. Witezetsu cubre el cuerpo de Uchiha Obito. Uchiha Obito preguntó dubitativo. ¿No son ustedes los subordinados de Madara? ¿Está bien? ¡Qué buen chico! ¿No vas a salvar al Lin? Uchiha Obito expresó su más sincero agradecimiento. Gracias. Uchiha Obito se paró frente a la roca y la rompió de un solo golpe. Uchiha Madara abrió los ojos. ¿Te vas? Uchiha Obito dijo con mirada firme. Me salvaste, estoy muy agradecido, pero tengo que irme, tengo que irme. Uchiha Madara miró fijamente la espalda de Uchiha Obito. Estás demasiado ansioso. Puede que sea demasiado pronto para agradecerme ahora. Uchiha Obito se volvió para mirar a Uchiha Madara. No creo que vuelva. De todos modos, le dije gracias y me voy. Uchiha Madara dijo con firmeza. Tú, definitivamente volverás. Entonces aceptaré tu verdadero agradecimiento. Uchiha Obito ignoró a Uchiha Madara y le preguntó a Witezetsu. Blanco. ¿Dónde está Lin? Llévame allí de inmediato. Lo que está adjunto a ti es mi clon. Podemos comunicarnos telepáticamente a cierta distancia. También hay otros clones distribuidos bajo tierra para intercambiar información. Usaré esto para guiarte. El tentáculo clonado de Witezetsu en Uchiha Obito señaló hacia el exterior de la roca destrozada. Salgamos primero. Uchiha Obito tomó una capa y se la puso antes de salir de la cueva. Uchiha Madara miró profundamente a Uchiha Obito y volvió a cerrar los ojos. Uchiha Obito preguntó. ¿Cómo está la situación de Lin ahora? Según las noticias de mis compañeros, parece bastante peligroso. Están hablando de los sujetos experimentales de Kirigakure, pero no puedo entenderlos. Uchiha Obito preguntó dubitativo. ¿Sujeto experimental? De todos modos, Rin y otros dos shinobi de Konoha estaban rodeados por docenas de personas, y eran Jumin y Anbu bastante poderosos. ¿Qué está haciendo Minato-sensei? ¿Quién es ese? ¿Te pregunté qué está haciendo el destello amarillo? Parece que está realizando otras tareas. Uchiha Obito apretó los dientes. En este momento, ¿dónde está Kakashi? Kakashi, el idiota como lo llamas, está peleando en la tierra de la lluvia. Las cejas de Uchiha Obito se tensaron. Eso es verdad. No mucho después de que Uchiha Obito se fuera, Uchiha Madara de repente se levantó y caminó hacia la roca que Uchiha Obito acababa de romper. De repente, Uchiha Madara extendió su mano y agarró algo entre la grava. Cuando Uchiha Madara sacó su mano, de repente apareció una serpiente blanca en su mano. Después de verlo durante tanto tiempo, deberías haber visto suficiente, Kian Yu. A lo lejos, en la tierra de la lluvia, las pupilas de serpiente de Kian Yu se encogieron bruscamente. ¿Descubierto? Después de que Kian Yu se calmara, de repente sintió que no había nada de que entrar en pánico. Uchiha Madara ahora no es más que un anciano al borde de Kuchiki. Después de un rato, una serpiente nadó frente a Uchiha Madara. A diferencia de estas serpientes comunes, esta serpiente tiene chakra. Kian Yu usó la serpiente para hablar con Uchiha Madara. Uchiha Madara, ¿cuándo me descubriste? Se descubrió no hace mucho, hace apenas cuatro días, y sólo esas pocas personas jugaban con serpientes. Al escuchar la respuesta de Uchiha Madara, Kian Yu se quedó sin palabras. Fue lo que Uchiha Madara sintió cuando se puso Witte Zetsu. Uchiha Madara dijo solemnemente. Parece que sabes desde hace mucho tiempo que Obito no morirá. ¿Qué sabes? Kian Yu engañó. Fue sólo un accidente saber que Obito no estaba muerto. Originalmente quería convocar algunas serpientes para buscar el cuerpo de Uchiha Obito, pero no esperaba encontrar el túnel y a ti. Desde que me descubriste espiando aquí hace cuatro días, ¿entonces por qué no me expusiste ese día? Uchiha Madara preguntó. ¿Y tú? Sabiendo que todavía estoy vivo, ¿por qué no lo informas a Konoha? Uchiha Madara le preguntó a Chiyu por qué no se presentó ante Konoha cuando sabía que él todavía estaba vivo. Chiyu se rió entre dientes y dijo. ¿Por qué debería informar a Konoha? En mi opinión, Konoha me proporciona un lugar donde quedarme y trabajo para ellos. Es sólo una relación laboral, por lo que no hay necesidad de informar todo a Konoha. Uchiha Madara resopló, parece que tu lealtad a Konoha no es sólo superficial. No soy el perro de Konoha, y Konoha no es mi amo. La lealtad está fuera de discusión. Y también tengo curiosidad por el golem detrás de ti. Parece que Nagato convocó a este golem. Salvaste a Obito con un propósito, ¿verdad? Chiyu miró al golem detrás de Uchiha Madara a través de la serpiente frente a Uchiha Madara. Uchiha Madara dijo con voz profunda. ¿Crees que te contaría sobre esto? Ahora que sabes de mi existencia y que Obito sigue vivo, ¿qué quieres hacer? Tianyu sonrió y dijo. Estoy muy interesado en lo que dijiste sobre cortar causa y efecto y crear un mundo donde sólo haya ganadores, sólo paz, sólo amor y sólo estas cosas. El tono de Uchiha Madara también tenía una pizca de curiosidad. ¿Oh? ¿Tú también anhelas un mundo así? Tianyu dijo como algo natural. Creo que sabes muy bien qué tipo de mundo es el mundo ninja actual, así que creo que todos anhelan el mundo del que estás hablando. Uchiha Madara dijo. Entonces parece que tenemos un pequeño tema en común. Tianyu preguntó. Entonces, Uchiha Madara, ¿puedes contarme sobre tu plan? Tengo mucha curiosidad, si es factible, tal vez me una a tu grupo. Uchiha Madara no planeaba responder a Tianyu. Pero dijo. Pero no confío en ti, que sólo puedes esconderte en la oscuridad y mirar. Tianyu dijo sarcásticamente. ¿En serio, pero no eres el mismo ahora? Uchiha Madara, que solía menospreciar todo, sólo puede esconderse en esta cueva sin luz solar, y, está bien si no lo sé ahora, pero ahora lo sé, y supongo que usarás a Uchiha Obito como peón y trabajarás para ti. Uchiha Madara dijo con indiferencia. Entonces, ¿qué quieres? Tianyu hizo una propuesta. Podemos cooperar, puedo ayudarte a ocultar los asuntos de Uchiha Obito e incluso ayudarlo. Uchiha Madara entrecerró los ojos. Entonces, ¿cuál es el precio? Tianyu hizo su propia petición. Quiero matarte con mis propias manos. Los ojos de Uchiha Madara brillaron con una luz fría. Tianyu sonrió levemente y dijo. No muestres una expresión tan aterradora. Creo que después de que Uchiha Obito esté dispuesto a hacer cosas por ti, tú también deberías morir. Creo que tengo razón, ¿verdad? Ya que vas a morir de todos modos, parece que no hay diferencia si te suicidas o mueres en mis manos, ¿verdad? Uchiha Madara se quedó perplejo. Ya que no hay diferencia, ¿por qué haces esto? Tianyu dijo casualmente. Piense en ello como mi mal gusto. El hombre fuerte que una vez estuvo en la cima del mundo ninja murió en mis manos. ¿Es emocionante pensar en ello, no? Uchiha Madara guardó silencio por un momento y luego preguntó. Ya que adivinaste que moriré después de explicarte todo, no puedo interferir con lo que haces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes pedirme que confíe en ti? Tianyu sonrió. Uchiha Madara, ¿quieres resucitar, verdad? El viejo cuerpo de Uchiha Madara de repente estalló con un poderoso impulso. Aunque Kiano estaba hablando con Uchiha Madara a través de una serpiente, todavía podía sentir el escalofrío en su corazón. Uchiha Madara miró fijamente a la serpiente frente a ella con intención asesina. ¿Qué diablos sabes? Tianyu respondió. ¿No es fácil de adivinar? Dependes de este golem para sobrevivir hasta ahora y quieres que Uchiha Obito te ayude con las cosas, pero con tu carácter, no eres alguien que pueda confiar el futuro a tus descendientes. Su deseo de control definitivamente pondrá el futuro firmemente en sus propias manos. Así, de un vistazo queda claro que su cuerpo ha llegado a su límite. Supongo que tu plan es usar a Uchiha Obito para resucitarte, ¿verdad? Hay todo tipo de técnicas extrañas en este mundo ninja, por lo que puede haber técnicas que puedan resucitar a los muertos. Después de todo, el segundo Okage ha desarrollado el Jutsu de reanimación, una técnica prohibida que puede convocar las almas de los muertos del inframundo. Y. Uchiha Madara, espero que puedas resucitar. Uchiha Madara miró sorprendido a la serpiente de Kianyu. Kianyu sonrió salvajemente y dijo. Espero que puedas resucitar, para poder luchar contigo abierta y honestamente, para ver quién es más fuerte en la era antigua o yo en la era actual. Uchiha Madara se quedó atónito por un momento y luego se rió salvajemente. Kianyu, de repente sentí que parecías estar de acuerdo con mis gustos. Resulta que tú y yo somos la misma persona. El deseo de luchar es muy fuerte. Espero luchar contra los fuertes. Parece que de todos los Uchiha, él es el que más se parece a mí. Kianyu dijo con desdén. No soy de Uchiha. Tu Uchiha no me reconoce y yo ni siquiera me molesto en reconocerte a ti, Uchiha. Uchiha Madara dijo con orgullo. Después de que elegí dejar Uchiha, el Uchiha de Konoha ya no es el verdadero Uchiha. Donde quiera que esté, está el clan Uchiha. Kianyu, me gustas mucho, pero no confío en ti lo suficiente. Kianyu preguntó. Entonces, ¿qué más quieres? Uchiha Madara negó con la cabeza. Solo porque tú y yo somos la misma persona, nunca confiaré en ti, pero creo que no obstaculizarás a Obito. No eres una persona respetuosa de la ley, así que dijiste cooperación, puedo considerar que después de que Obito regrese y arregle el asunto por él, puedes venir a verme al cementerio de la montaña. Kianyu estuvo de acuerdo. Está bien, entonces estoy deseando conocerte. La serpiente frente a Uchiha Madara se convirtió en una nube de humo y desapareció. Kianyu, que estaba destinado en Konoha, el país de la lluvia, tenía una expresión solemne. Fue inesperado que Chiha fuera descubierta por Uchiha Madara. Ahora que ha aparecido en el campo de visión de Uchiha Madara antes de tiempo, Kianyu debe encontrar una manera de convertir este accidente en algo bueno. Y la solución temporal de Kianyu fue unirse al plan de Uchiha Madara. La ventaja de esto es que todo lo que hagan Uchiha Obito y Black Zetsu quedará expuesto frente a él. Pero la desventaja es la misma, también estará expuesto a Uchiha Obito y Black Zetsu. Pero si Kianyu lo piensa detenidamente, las ventajas superan las desventajas, porque Kianyu tiene recuerdos del futuro en su mente y la iniciativa está en sus manos. Por eso, Chiba decidió cooperar con Uchiha Madara, lo cual es muy factible. Uchiha Obito sigue la guía de Uite Zetsu y corre hacia donde está Lin. Bien, Obito, supongo que la batalla comenzará pronto. Antes de eso, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Tu habilidad de lucha no es tan buena como la mía, y ahora mi enorme cuerpo está unido a tu cuerpecito lleno de cicatrices para protegerte. Uchiha Obito solo quería apresurarse a salvar a Lin ahora y preguntó con impaciencia. ¿Qué quieres decir exactamente? Uite Zetsu dijo. Creo que sería mejor para mí actuar por ti durante la batalla. Uchiha Obito se negó. Ahora tengo Sharingan y mi fuerza definitivamente está por encima de la tuya. ¿Puedo proteger a Lin yo mismo? Sí, ahora estás equipado con el cuerpo artificial de Asirama. La combinación de los dos poderes de Senju y Uchiha puede mostrar un poder sin precedentes. Uchiha Obito de repente levantó la cabeza y miró al cielo, porque de repente cayeron pequeñas gotas de agua del cielo. Uchiha Obito se detuvo en el tronco de un árbol alto y miró hacia adelante, y descubrió que se desató una feroz batalla más adelante. Las gotas de agua en el cielo fueron causadas por la batalla. Uchiha Obito miró hacia adelante solemnemente. Pensé que estaba lloviendo, pero resultó ser así. Uite Zetsu le recordó a Uchiha Obito. Mi compañero envió un mensaje. Parece que está por allí. Uchiha Obito miró hacia adelante con ojos firmes. Arriba. A medida que Uchiha Obito se acercaba cada vez más al lugar de la pelea, el mal sentimiento en su corazón se hizo más fuerte y su corazón hormigueaba. Ya viene y ya viene pronto, no lo pienses. Cuando Uchiha Obito caminó por el bosque y llegó al claro, vio una escena que hizo que Uchiha Obito se desesperara. Dos de los compañeros de equipo de Nohara Rin usaron espadas ninja para penetrar el pecho de Nohara Rin. Antes de morir, Nohara Rin gritó dos apellidos. Toma, Obito, Kakashi, Nohara Rin cayó al suelo. Uchiha Obito estaba atónito, mirando fijamente el cuerpo de Nohara Rin frente a él. Los ninjas Kirikaje que los rodeaban estaban todos muy enojados. Maldita sea, los ninjas de Konoha lo entendieron. Lo conseguimos con gran dificultad. El ojo derecho Sharingan de Uchiha Obito se convierte directamente en Manje Kim Sharingan, y Wite Zetsu envuelve la cabeza de Uchiha Obito. Ah. Uchiha Obito dejó escapar un rugido enojado. Muchas ramas afiladas aparecen en el lado derecho del cuerpo de Uchiha Obito. Uchiha Obito tenía profundas dudas. ¿Qué diablos hay aquí? Uchiha Obito es descubierto por el ninja de Kirigakure. ¿Oms? ¿Refuerzos? Idiota, sálvalo. Un ninja Kirikaje le arrojó muchos shuriken a Uchiha Obito. Sin embargo, estos shuriken penetraron a Uchiha Obito. Uchiha Obito murmuró, no lo admito. Tal cosa. El ninja Miss Shinobi miró a Uchiha Obito con incredulidad. ¿Qué pasó hace un momento? Escapado. Uchiha Obito rugió, no lo admito. Uchiha Obito corrió hacia adelante. Un ninja Miss Shinobi se para frente a Uchiha Obito. No subestimes lo Miss Villaje. Kirikaje ninja sacó su espada ninja y cortó a Uchiha Obito. La palma de Uchiha Obito fue la primera en presionar el abdomen de Kirikaje ninja. De repente aparecieron ramas afiladas del cuerpo de Kirikaje ninja y lo penetraron, haciendo que la sangre fluyera, lo cual fue extremadamente cruel. Uchiha Obito pateó y se sentó sobre un ninja de Kirigakure junto a él, y rompió una rama afilada. Justo cuando penetró el cuerpo del oponente, cuatro ninjas de Kirikaje cayeron del cielo al mismo tiempo, sosteniendo con fuerza espadas ninja y apuñalando a Uchiha Obito. Sin embargo, cuatro espadas ninja penetraron el cuerpo de Uchiha Obito y perforaron al ninja Kirikaje que fue reprimido por Uchiha Obito. Uchiha Obito saltó en el aire y pateó a cuatro ninjas Kirikaje en un instante. Al ver que Uchiha Obito pudo penetrar el ataque, todos los ninjas del Kirikaje entraron en pánico. Lo que le sucedió. ¿Qué movimiento extraño? Al menos esa mujer debe ser recuperada. Nunca entregues el cuerpo al enemigo. Uchiha Obito corrió hacia la posición de Nohara Rin. Todos los ataques de Kirish ninja penetraron el cuerpo de Uchiha Obito. Este tipo realmente puede ser penetrado. Cuando un ninja de Kirikaje estaba a punto de contactar a Nohara Rin, Uchiha Obito le arrojó una espina de madera al ninja de Kirikaje. Después del sello de Uchiha Obito, después de que Kirikaje ninja fuera atravesado por una espina de madera, ramas afiladas emergieron de su cuerpo para penetrarlo. La voz de exclamación de Witezetsu llegó a los oídos de Uchiha Obito. De repente usa la técnica de corte de estilo de madera, Obito, entiendo por qué Madara te eligió. Uchiha Obito agarró la cabeza de otro ninja Kirikaje que quería acercarse a Nohara Rin y la presionó con fuerza contra el suelo. Entonces Uchiha Obito pateó a Kirikaje ninja en el aire, agarró su cabeza y la presionó contra el suelo nuevamente. Uchiha Obito golpeó la cabeza de Kirikaje ninja un golpe tras otro, rompiendo la cabeza de Kirikaje ninja hasta que estuvo sangrienta y ensangrentada, y quedó aplastada. Todos los ninjas de Kirikaje miraron a Uchiha Obito desahogándose en estado de shock. ¿Quién es ese chico? Uchiha Obito, cubierto de sangre, dejó de martillar y miró a los ninjas Kirikaje que lo rodeaban. El actual ninja Kirikaje miró a Uchiha Obito con miedo. Estilo de madera caos del infierno. El enloquecido Uchiha Obito usa uo de estile para crear varios árboles grandes llenos de espinas, que giran en espiral y estrangulan a todos los enemigos. Después de matar a todos los ninjas de la niebla, la sangre de todos goteó al suelo, y el suelo era un verdadero río de sangre. Uchiha Obito estaba bañado en sangre, mirando al muerto Nohara Rin en el suelo no muy lejos, sus ojos estaban desesperados y murmuró, No, entiendo, yo, yo, estoy en el infierno. Uchiha Obito caminó hacia adelante como un zombié, las palabras de Uchiha Madara y Wittesetsu sonaron en su mente. Cuanto más vivo, más siento que las únicas cosas que impregnan la realidad son la depresión, el dolor y la soledad. Escucha, todo en este mundo es igual. Donde hay luz, debe haber sombra. Esta es una relación causal que no se puede dividir. Abandona los problemas del mundo real y escapa a un sueño lleno de felicidad. Porque es un sueño, todo puede convertirse en lo que quieras. Incluso los muertos pueden resucitar. Crea un mundo donde sólo haya ganadores, sólo paz, sólo amor y sólo éstos. Uchiha Obito lloró y abrazó con fuerza a Noara Rin, quien había perdido su calidez. Al poco tiempo. Uchiha Obito dijo con ojos fríos y determinación. Lin, quiero, crear un mundo contigo otra vez. Yo, quiero cortar la causa y el efecto en este mundo. Uchiha Obito regresó a la cueva nuevamente y le dijo a Uchiha Madara que quería cortar la causa y el efecto en el mundo. Para eso regresé. Al mirar a Uchiha Obito, Uchiha Madara sonrió por primera vez. Nadie más lo vio, ¿verdad? Uite Zetsu respondió. Yo fui el único que lo vio. Obito mató a todos, así que no hay problema. Uchiha Obito dijo con los ojos vacíos. Ahora no me importa nada. En el mundo que estoy a punto de crear, Stalin. Uchiha Obito una vez más se paró frente a Uchiha Madara. Kianyu continuó confiando en la serpiente que quedó para observar todo el proceso. Después de que Uchiha Madara expresó su intención de cooperar, ignoró a la serpiente en la cueva y pareció dejar que Kiana mirara. Uchiha también entiende que Uchiha Madara también quiere influir en Uchiha Obito a través de su influencia. Uchiha Obito miró a Uchiha Madara en el asiento y le preguntó. Dime cómo crear el mundo de los sueños, Madara. Uchiha Madara sonrió. No es necesario que me agradezcas, ven aquí, a partir de hoy eres el salvador, mírame a los ojos. Uchiha Obito se paró frente a Uchiha Madara. El sharingan de Uchiha Madara giró y Uchiha Obito, junto con la serpiente que observaba en Chiba, también entró en el mundo de la ilusión. En un espacio en blanco puro, Uchiha Madara le dijo a Uchiha Obito. Este es mi espacio de ilusión. Aunque todavía está en blanco, puedo crearlo todo y controlarlo todo proyectándome propia voluntad. Mientras me conecte con el golem y con su poder, se puede hacer cualquier cosa, sin importar cuán grande o pequeño sea, así, la apariencia de Uchiha Madara cambió instantáneamente de la de un anciano a la de un joven. Uchiha Obito estaba un poco sorprendido. Uchiha Madara continuó. Usa esta ilusión para crear el mundo más ideal, y luego simplemente aplica la ilusión a todos los humanos y tráelos. Usa la luna para reemplazar este ojo y expandir la escala de la ilusión para crear el mundo de los sueños. Mundo. Uchiha Obito frunció el ceño. Lo que dijiste es demasiado exagerado, todavía no puedo digerirlo. Si quiero explicarlo, primero, tenemos que comenzar con el sabio de los seis caminos y el diez colas. Uchiha Madara usó ilusiones para crear un enorme muro de piedra. Hay sabio de los seis caminos y diez colas en el muro de piedra. Uchiha Obito se preguntó. ¿No es diez colas una criatura legendaria? Uchiha Madara explicó. El mito tiene su base de hecho. Las bestias con cola esparcidas por todo el mundo fueron formadas por el poder de diez colas divididas por el sabio de los seis caminos. Uchiha Obito se sorprendió un poco. ¿Hay alguna evidencia que demuestre que esta afirmación es cierta? Uchiha Madara dijo con firmeza. Sí, después de obtener las células de Senjuas y Lama, las trasplantea la herida. Al principio no pasó nada, hasta que estaba a punto de morir, abrí el Rinnegan, pero al mismo tiempo, también se desató cierto sello, aprendí a convocar algo y convoqué el caparazón de diez colas de la piedra selladora. ¿El caparazón de diez colas? Yo la llamo estatua de Gedo, y la piedra selladora es lo que la gente llama luna. Uno de los ojos de Uchiha Obito se abrió, su rostro lleno de incredulidad. Uchiha Madara ignoró la expresión de Uchiha Obito y continuó explicando. Después de eso, inmediatamente usé el cuerpo del golen como catalizador para cultivar células de Asidama. En otras palabras, estos humanos artificiales también pueden considerarse réplicas de Asidama. Aunque el deterioro es bastante severo. Sin los dos poderes de Uchiha y Senju, es imposible activar el Rinnegan, y mucho menos controlar el golem. Tu mitad derecha está equipada con las células de Senju, por lo que deberías poder controlar el golem incluso si no activas el Rinnegan. Mi Rinnegan ahora está en el cuerpo de un hombre llamado Nagato, y necesito que encuentres a Nagato, lo sometas y lo hagas tuyo. Después de que se levante la ilusión. Uchiha Madara le dijo a Uchiha Obito. Obito, te enseñaré la técnica prohibida de Uchiha, la técnica de los seis caminos y la técnica de In-Jan. Uchiha Madara puso su mano sobre Wite-Zetsu a su lado. La mitad del cuerpo de Wite-Zetsu se vuelve negra y Black-Zetsu aparece oficialmente. Puse mi propia voluntad en él, y puedes considerar la mitad como yo. Esto también es producto de la degradación. Puedes usar estos tipos hechos con Jin-Jan escape como tus propias piezas de ajedrez. Uchiha Madara hizo un sello y un palo negro apareció en la pared del árbol detrás de él. Esa vara negra es la entidad de mi conciencia y puede usarse cuando se utiliza la técnica de los seis caminos. Uchiha Madara dio unos pasos hacia adelante y arrancó el tubo que conectaba al golem. Uchiha Madara de repente se quedó sin aliento y extremadamente débil. Está bien, adelante. Durante el período anterior a mi resurrección, tú, antes de que terminara de hablar, Uchiha Madara murió en su asiento. Uchiha Obito miró al Uchiha Madara muerto y dejó que Wite-Zetsu volviera a cubrir su rostro. Vamos, Zetsu. Uchiha Obito y Black-Zetsu abandonaron la cueva. Después de que Uchiha Obito se fue, Uchiha Madara, que se suponía muerta, gradualmente se volvió ilusoria hasta que desapareció. Lo que murió frente a Uchiha Obito hace un momento fue sólo una ilusión lanzada por Uchiha Madara sobre Uchiha Obito. Uchiha Madara miró a la serpiente que asomaba en un rincón. Te espero aquí. Kian Yu desactivó el intercambio de visión y encendió el sistema. Una serie de indicaciones sonaron en los oídos de Kian Yu. Ser testigo de la muerte de Nohara Lim te recompensará con 500 puntos de testigo. Sea testigo de que Uchiha Obito abre Manje Kim Sharingan y será recompensado con 500 puntos de testigo. Sea testigo del ennegrecimiento de Uchiha Obito y sea recompensado con 1000 puntos de testigo. Sea testigo del plan de Uchiha Madara y Uchiha Obito y será recompensado con 200 puntos de testigo. No es mucho, pero suma. Kian Yu se puso de pie y murmuró, entonces iré a verte. Chiba encontró a Orochimaru, tomó una licencia y corrió al cementerio de la montaña. Unos días más tarde. Uchiha Obito y Black Zetsu llegan a Rainshinobi Village. ¿Ves si tienes esos ojos de pelo amarillo? Esos son los ojos reales de Madara. Fueron trasplantados en secreto cuando aún era joven. Nagato es del clan Uzumaki. El clan Uzumaki es un pariente lejano de Senju. Aparte de Madara, él es el único. Un hombre que puede convocar la estatua de Gedo. Pero esa es sólo una marioneta, no la verdadera Nagato. Primero, conquista Nagato como dijo Madara, Uchiha Obito caminó directamente hacia adelante. Jue preguntó confundido. Oye, ¿qué quieres hacer? Uchiha Obito respondió. Sólo di la verdad. Bueno, deberíamos formular una estrategia, innecesario. Uchiha Obito se acercó al peli amarillo Paine. Este Paine de pelo amarillo se parece exactamente a Yaiko. Por supuesto, Yaiko todavía está vivo. Este Yaiko es sólo Nagato cambiando su apariencia y convirtiéndose en Yaiko. Paine frunció levemente el ceño y miró a Uchiha Obito. ¿Quién eres? Uchiha Obito usó la voz de Uchiha Madara y le dijo a Nagato. Uchiha Madara. Paine miró a Uchiha Obito con ojos fríos y preguntó con voz profunda. ¿Madara? Entonces te atreves a llamarte Uchiha Madara, ¿cuál es el propósito de acercarte a mí? Rinegan, brindar orientación correcta a quienes inician Rinegan es la misión de nuestra organización desde la antigüedad. Lo primero que dijo Uchiha Obito cuando vio a Paine fue, brindar orientación correcta a quienes abren Rinegan ha sido la misión de nuestra organización desde la antigüedad. Paine miró a Uchiha Obito sin expresión alguna. ¿Qué? ¿Entiendes mis ojos? Uchiha Obito señaló a Nagato y dijo, eres la reencarnación de la voluntad del sabio de los seis caminos que anhela la estabilidad mundial. Sólo la aldea ninja del gran país se está bañando en el sol, pero la aldea ninja de tu pequeño país está muriendo en las sombras. Debido a esto, abriste Rinegan durante este periodo. Donde hay luz, debe haber sombras. Mientras exista el concepto de ganador, también habrá perdedores. La voluntad de proteger la paz y el egoísmo conducirán a la guerra. Para proteger el amor, nacerá el odio en consecuencia. Esta es una relación de causa y efecto que no se puede separar. Sin embargo, también podemos crear un mundo donde sólo haya ganadores, sólo paz, sólo amor, y sólo éstos. Con nuestra ayuda, puedes encontrar una manera de crearlo, y en el momento en que obtengas el verdadero poder del Rinegan, instantáneamente podrás hacer realidad tu mundo. Deberías haber visto los hechos con claridad. Traicionado por Anfm de Saramander, la organización Akatsuki fue destruida y Yaiko murió. Cuando se mencionó a Yaiko, la expresión de Paine mostró enojo por primera vez. Palanca universal. Paine se centró en sí mismo y atrajo a Uchiha Obito. Uchiha Obito se sintió atraído incontrolablemente, pero justo cuando la mano de Paine estaba a punto de estrangular el cuello de Uchiha Obito, Uchiha Obito penetró la mano de Paine. Los ojos de Paine se entrecerraron. Uchiha Obito continuó contándole a Paine su plan. Al final de la historia. Uchiha Obito dijo solemnemente. Nagato, Yaiko, Conan, dejaré que os volváis a encontrar en el mundo de los sueños, lo prometo. Cuando escuchó reunión, el cuerpo de Paine tembló. Después de mucho tiempo. Paine levantó la cabeza y le dijo a Uchiha Obito. Sígueme. El dolor llevó a Uchiha Obito y Zetsu hacia la ubicación de su cuerpo. En el camino se encontró con Conan. Conan miró sorprendido a Uchiha Obito y Zetsu. Paine le dijo a Conan. Ven, Conan. Los cuatro llegaron a una habitación secreta y vieron a la flaca Nagato. Nagato miró a Uchiha Obito y preguntó. ¿Estás seguro de que puedes garantizarlo? Uchiha Obito asintió y dijo. Estoy seguro, porque estoy aquí para guiarte. Nagato dijo con odio. Sé que la voluntad egoísta de mantener la paz conducirá a la guerra. Para proteger el amor, seguirá el odio. En este mundo maldito, no hay paz real. Uchiha Obito estuvo de acuerdo. Eso es todo. Nagato preguntó. Entonces, ¿cómo quieres cooperar? Uchiha Obito corrigió. No, no para cooperar, sino para guiarte, y yo soy tu asistente. Mi sugerencia ahora es expandir tu organización actual, reclutar poderosos ninjas rebeldes y aumentar tu fuerza, Nagato interrumpió con impaciencia. ¿Es este solo tu plan? Escúchame, ya has convocado la estatua de Gedo y debes haber experimentado su poder. Sin embargo, esta no es su forma completa. No será su forma final hasta que absorba las bestias de nueve colas, poseyendo el poder de destruir el cielo y la tierra. Pero creo que también entiendes la importancia de las bestias con cola. Son las armas estratégicas más importantes de cada aldea ninja. Con nuestro poder actual, simplemente no podemos luchar contra esas grandes aldeas ninja. Puede que ni siquiera podamos luchar contra las pequeñas aldeas ninja que tienen bestias con cola. Derrota a la bestia con cola que los atrapó. Por lo tanto, ahora estamos trabajando duro para desarrollar la organización y, cuando sea el momento adecuado, capturar estas bestias con cola y dejar que tu estatua de Gedo absorba a estas bestias con cola. Para entonces, todo lo que esperas se hará realidad. Después de escuchar el plan de Uchiha Obito, Nagato bajó la cabeza y reflexionó sobre la viabilidad del plan. Como invocador de la estatua de Gedo, Nagato naturalmente sintió que la estatua de Gedo en ese momento no estaba completa. Necesitas nueve bestias con cola para convertir la estatua de Gedo en una forma completa. Después de que la estatua de Gedo se convierta en una forma completa, podrá desarrollar una nueva técnica prohibida, crear armas de bestia con cola, obtener el poder de destruir un país instantáneamente, confiar en el miedo de los seres humanos al dolor para suprimir la guerra, guiar al mundo de una manera dolorosa y deja que el mundo vaya hacia la paz y haga realidad el sueño de Yaiko. Nagato volvió a levantar la cabeza y estuvo de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu plan, entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Uchiha Obito dijo. A continuación, buscaré candidatos adecuados para unirse a la organización. Nagato asintió. Está bien, si tienes alguna pregunta más tarde, puedes comunicarte con Payne. Ya veo, entonces, es un placer trabajar con él, Nagato. Uchiha Obito usa Kamui, Zetsu se sumerge bajo tierra y los dos se van. Kon admiró a Nagato y frunció el ceño. Nagato, no se puede confiar en estas dos personas. La expresión de Nagato no cambió en absoluto y respondió. Lo sé, pero ¿y qué? Es solo usarnos unos a otros. Para el ideal de Yaiko, todo vale la pena. Nagato miró a Payne, que era exactamente igual a Yaiko, y murmuró. El líder de Akatsuki siempre serás tú. Yaiko. Dos días después. Zetsu encontró una razón para separarse de Uchiha Obito y regresó al cementerio de la montaña. Black Zetsu preguntó. Madara, ¿de verdad quieres que Chiba se una? Uchiha Madara bajó un poco la cabeza y dijo. Él ya conoce nuestro plan ahora, y ahora tiene Manje Kim Sharingan, y ahora tengo fuerzas débiles y no tengo vista. En este momento, excepto por permitirle unirse a nuestro plan, ¿usted está allí alguna otra buena manera? Black Zetsu dijo un poco preocupado. Este Kian Juno es simple. Dijo que descubrió este lugar accidentalmente. Creo que puede que no sea tan simple. Es posible que haya sabido sobre este lugar de antemano y haya liberado deliberadamente esas serpientes para espiarte. Y Obito. Pero ahora su fuerza se encuentra entre las mejores del mundo ninja, y realmente no tenemos nada que ver con él. Desde este punto de vista, si queremos que nuestro plan se implemente sin problemas, debemos dejarlo unirse. Actualmente solo tienen disponibles Uchiha Obito y Nagato. Ninguna de estas dos personas es el oponente de Kian Yu. Si quieren luchar contra Kian Yu, una persona no tiene posibilidades de ganar y Kian Yu puede matar a ambos. Black Zetsu, que había planeado todo, ahora estaba muy ansioso porque Kian Yu no era parte de su plan. Uchiha Madara no mostró ningún entusiasmo y aún así dijo con calma. No importa quién seas, ellos tendrán debilidades. Durante mi ausencia, te concentrarás en monitorear a Kian Yu, buscando sus debilidades para chantajearlo. No importa lo que quiera de nosotros, simplemente úsalo para hacer cosas por nosotros. Que él se una a nosotros puede ser algo bueno. Black Zetsu sonrió con tristeza. Su debilidad es muy obvia. Si lo piensas bien, es algo bueno. Uchiha Madara y Zetsu están discutiendo sobre Chia. Uchiha Madara dijo solemnemente. Después de todo, Kian Yu es una variable incierta, por lo que debes tomar precauciones con anticipación y estar preparado. Black Zetsu, observa a Kian Yu. Una vez que estés seguro de matarlo, no lo dudes. Pero si no estás seguro de matarlo, entonces no debes hacerlo. De lo contrario, si alguien que conoce nuestro plan se encuentra en el lado opuesto, será muy problemático. Luego, con respecto a Obito y Nagato, como no estás seguro de cuál es el propósito de Chia ahora, también necesitas encontrar alternativas. Si algo sale mal, descarta a Obito y Nagato, recicla su manje Kim Sharingan y Rinnegan y reemplázalos con alternativas. La gente se levantó. Si llega ese momento, definitivamente habrá un gran problema con el plan, así que en ese momento, siempre que la persona alternativa pueda usar la técnica Rinne Tensei, entonces me resucitará directamente y me dejará encargarme de la situación general. Black Zetsu asintió y estuvo de acuerdo. Entiendo, haré todo lo posible para que las cosas progresen de acuerdo con nuestro plan. Uchiha Madara asintió y dijo. Sería mejor si el plan se pudiera llevar a cabo sin problemas. Por cierto, ¿a dónde irá Obito ahora? Black Zetsu respondió. La primera parada de Obito parece ser apuntar a Kirigakure para encontrar personas adecuadas para unirse a Akatsuki, pero esto debería comenzar después del final de la guerra. La guerra ha llegado a su fin y terminará pronto. Está bien, el resto depende de ti. Puedes irte. A continuación, es hora de que lo conozca. Black Zetsu se hundió en el suelo, abandonó el cementerio de la montaña y fue a buscar a Uchiha Obito. El día siguiente. En ese momento, Kian Yu también había llegado al cementerio de la montaña y había entrado al túnel subterráneo. Kian Yu todavía estaba un poco emocionado por conocer a Uchiha Madara. Después de todo, Uchiha Madara fue una figura que una vez estuvo en la cima del mundo ninja junto con Senju Asirama. Dado que Uchiha Madara está dispuesto a reunirse con él, siempre que la cooperación posterior no colapse, existe una alta posibilidad de que Uchiha Madara le permita unirse a su plan. Además, mientras se negocie la cooperación, Uchiha Madara será asesinado por él. Kian Yu quería ver cuántos puntos de testigo obtendría al matar al antiguo pináculo del mundo ninja. Después de pasar por un largo túnel, Chiba finalmente se encuentra con Uchiha Madara. Uchiha Madara estaba sentada en su asiento con una mano en la barbilla. Obviamente era vieja y parecía muy débil, pero todavía tenía el aura de un hombre fuerte. Uchiha Madara abrió los ojos y miró a Kian Yu. Kian Yu, finalmente estás aquí. Kian Yu se alejó a diez pasos de Uchiha Madara, miró a Uchiha Madara y dijo. Sí, estoy aquí. Entonces, Madara, ¿cómo quieres hablar sobre nuestra cooperación? Uchiha Madara sonrió. Déjame la iniciativa a mí. Esta vez quieres cooperar conmigo. En este caso, deberías poner tus fichas sobre la mesa primero, ¿verdad? Kian Yu extendió las manos. No tengo fichas. Probablemente no tenga lo que quieres aquí. Las fichas que te di solo pueden considerarse como una promesa. Uchiha Madara dijo con calma. Eres bastante honesto. Entonces, cuéntame sobre tu promesa. Kian Yu dijo seriamente. Parece que Uchiha Obito será tu representante en el mundo ninja de ahora en adelante. Ayudaré a ocultar su identidad y lo ayudaré. Por supuesto, esto es condicional. Después de todo, es cooperación. No puedo ayudarlo gratis. Siempre y cuando él pueda pagar el precio para que yo tome medidas. Entonces, siempre que se trate de tu resurrección, te ayudaré a resucitar dentro de un rango razonable, y el precio después de tu resurrección es luchar conmigo en tu estado principal, sin importar la vida o la muerte. Esto es lo que puedo pagar. Uchiha Madara dijo con una media sonrisa. Es una promesa tan ilusoria. Kian Yu dijo con naturalidad. Dado que es una promesa, naturalmente es algo que se hará más tarde. No tienes futuro por ahora, por lo que solo puede reflejarse en Uchiha Obito, ¿verdad? No puedo tomar la iniciativa de pedirte que lo hagas. Dame algo solo para ganarme tu confianza. ¿Poner un sello en tu cuerpo o algo así? Uchiha Madara asintió. Eso es cierto. Si te propongo sellarte, me matarás de inmediato y te desharás de Obito, ¿verdad? Kian Yu sonrió levemente y dijo. Estás bromeando. Con respecto a Uchiha Obito, no obstaculizaré nada de lo que haga, pero definitivamente te mataré de inmediato. Creo que tú y yo conocemos la situación actual. Uchiha Madara admitió. Sí, la situación actual es que yo soy el que está amenazado, por lo que esta cooperación es inherentemente desigual. Si estoy de acuerdo, equivale a apostar sobre si cumplirás tu promesa. Si no estás de acuerdo, incluso la posibilidad de apostar se ha ido. Kian Yu miró a Uchiha Madara con ojos ardientes. Entonces, ¿cuál es tu elección? ¿Acepta cooperar o romper el trato? Uchiha Madara dijo con calma. Parece que no tengo motivos para negarme. Nunca pensé que en mis últimos años sería amenazado por un joven. La comisura de la boca de Kian Yu se curvó. ¿Cómo se puede considerar esto una amenaza? Somos colaboradores, socios que cooperamos entre nosotros para beneficio mutuo. Cada uno de nosotros obtenemos lo que necesitamos. Uchiha Madara miró profundamente a Kian Yu. Espero que se cumpla tu promesa. ¿No vas a matarme con tus propias manos? Entonces podrás hacerlo. Kian Yu levantó ligeramente su espada ninja con el pulgar. Está bien, entonces esto se considerará el depósito que pagaste. Alguien te buscará más tarde. Espero conocerte la próxima vez, Kian Yu. Las últimas palabras de Uchiha Madara cayeron, y con ellas cayó la cabeza de Uchiha Madara. 3,000 puntos de testigo, pero no esperaba que el total solo sumara 1,500 puntos. Parece que el oportunismo no sirve de nada. Se puede decir que el actual Uchiha Madara es extremadamente débil. Incluso si usa Uchiha Madara contra él, Uchiha Madara nunca será su oponente. Es más, Uchiha Madara se ofreció como voluntario para ser asesinado por él. Kian Yu estaba un poco decepcionado, pero en realidad no le importaba. Solo se puede decir que el oportunismo fracasó. Kian Yu dio un paso adelante y levantó la cabeza de Uchiha Madara, sacó el sharingan, lo selló en el pergamino y abandonó el cementerio de la montaña. Chiba regresa a la estación de Konoha en Rhyme Country y encuentra a Orochimaru. Orochimaru le dijo a Kian Yu. Kian Yu, la condición de tu discípulo no es la correcta. Le daré permiso. Ve a verlo. Kian Yu estaba un poco sorprendida. La noticia se difundió muy rápido. Kakashi ya se enteró de la muerte de Noa Aralim. Chiba salió de la habitación de Orochimaru y caminó hacia la habitación de Kakashi. Chiyu llegó a la habitación de Kakashi. Descubrió que Kakashi estaba presionando con fuerza el sharingan en su ojo izquierdo. Maestra Chiyu, ha vuelto. Kakashi quiso levantarse, pero Chiyu lo empujó hacia su asiento. Chiyu ahora está segura de que la noticia de la muerte de Noa Aralim aún no ha llegado a Kakashi. De lo contrario, según la comprensión de Chiyu sobre Kakashi, el estado actual de Kakashi debería ser muy deprimido. Chiyu se sentó frente a Kakashi y preguntó. El maestro Orochimaru dijo que tu estado no es el correcto, ¿qué pasa? Kakashi negó con la cabeza. En realidad, no pasó nada. Hace unos días, mi sharingan de repente sintió un dolor agudo y dejó una línea de sangre y lágrimas, y luego me desmayé. Antes de eso, vi algo, Kakashi hizo una pausa y frunció el ceño. También vi algunos clips malos. Chiyu silenciosamente tomó la tetera, se sirvió un vaso de agua y bebió un sorbo, y también entendió la condición de Kakashi. El sharingan de Kakashi de repente sintió un dolor agudo, dejando una línea de sangre y lágrimas, y luego se desmayó. Esto se debió a que Uchiha Obito abrió el manjequim sharingan, y el sharingan de Kakashi que pertenece a Uchiha Obito también abrió el manjequim sharingan al mismo tiempo. Pero debido a que el chakra de Kakashi era muy pequeño ahora, no pudo soportar el chakra consumido por la repentina apertura de sus ojos y se desmayó. En cuanto a los malos clips que vio, deberían ser los clips de la muerte de Nohar Arrin. Chiyu volvió a dejar la taza de agua sobre la mesa y le dijo a Kakashi. Kakashi, hay algo que quiero decirte, se trata de tu compañera Nohar Arrin, el cuerpo de Kakashi de repente tembló y miró a Chiyu con incredulidad. Al ver la expresión de Kakashi, Chiyu supo que Kakashi había adivinado algo. Kakashi, Nohar Arrin está muerta. Después de escuchar la respuesta de Chiyu, el rostro de Kakashi de repente se puso pálido y toda la persona tembló incontrolablemente, sus labios temblaron un poco y su respiración comenzó a acelerarse. Kakashi guardó silencio durante mucho tiempo y luego preguntó con voz ronca. Maestro, Lin, ¿cómo murió? Chiyu respondió. Nohar Arrin fue capturada por el ninja Miss Shinobi, y la bestia con cola Trey Tiles y Sobu fue sellada en su cuerpo. Fue controlada para ir a Konoha, con la intención de liberar a la bestia con cola para destruir Konoha, y finalmente fue asesinada por sus dos compañeros de equipo. El ojo derecho de Kakashi estaba lleno de sangre inyectada y sus manos apretadas en puños. ¿Dónde está Namikaze Minato? ¿No es un destello amarillo? ¿Por qué Lin puede ser capturado por el ninja Miss Shinobi? Kiyanyu dijo. Estaba realizando otras tareas en ese momento y no estaba en el lugar. Kakashi de repente se sintió aliviado y toda la persona se desplomó contra el respaldo de la silla, muy deprimido. Maestro Kiyanyu, de repente me siento tan cansado. Mis familiares y amigos han muerto uno por uno. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué salió mal? Kiyanyu miró a Kakashi y dijo con voz profunda. Kakashi, vámonos. Kakashi miró a Kiyanyu sin comprender, sin entender a dónde pretendía ir Kiyanyu. Kiyanyu dijo con frialdad. En lugar de dejarte dudar de ti mismo aquí, es mejor llevarte a Kirigakure para vengarte y desahogarte. Miss Shinobi mató a tus compañeros, así que deberías matar a diez o cien para desahogar tu ira. Vámonos, vámonos ahora, te llevaré a Kirigakure. Kiyanyu llevó a Kakashi a buscar a Orochimaru sin dudarlo y le explicó a Orochimaru que iba a Kirigakure en busca de venganza. Orochimaru miró al decadente Kakashi y no se negó. Te doy quince días. Quince días, a toda velocidad hasta Kirigakure, el tiempo requerido es de seis días, más el viaje de regreso, es decir, Orochimaru le dio a Kiyanyu para que llevara a Kakashi a vengar a Kirigakure. Fue solo tres días. Suficiente. Chiba llevó a Kakashi a Kirigakure inmediatamente. Seis días después. Chiba y Kakashi estaban en la tierra del país del agua, y cinco mil metros frente a ellos estaba la ubicación de Kirigakure. Después de entrar al reino del agua, la decadencia de Kakashi desapareció y fue reemplazada por un profundo odio. Kiyanyu le explicó a Kakashi. Sé que estás enojado, y el propósito de este tiempo es tomar represalias y desahogar tu enojo, pero no quiero que pierdas la cabeza y pierdas la vida aquí, así que tomaré la iniciativa. Esta batalla. Una vez que estés en peligro, o la lucha ya no pueda continuar, te llevaré inmediatamente. Kakashi, espero que puedas convertir la ira en tu corazón en una motivación para volverte más fuerte, en lugar de perder la cabeza y morir en vano para decepcionarme. Kakashi asintió y dijo. Maestro Kiyanyu, de hecho estoy enojado ahora, pero también estoy tranquilo ahora. Estoy en un estado muy claro y no haré nada irracional, y mucho menos decepcionarlo, maestro Kiyanyu. La comisura de la boca de Kiyanyu se curvó. Siempre he creído en ti. Después de todo, si tengo hijos en el futuro, definitivamente serás la maestra de mis hijos. Kiyanyu intercambió una espada ninja de alta calidad en la tienda de intercambio y se la arrojó a Kakashi. Después de que se rompió la hoja corta del colmillo blanco, todavía no tienes un arma para aprovechar. Esta espada ninja es para que la uses. Kakashi agarró la espada ninja y se la puso en la cintura. Gracias. Está bien, comencemos. Chiba y Kakashi corrieron hacia adelante y mataron a todos los ninjas shinobi de Mist que patrullaban que encontraron. Debido a que rápidamente mataron a los ninjas que patrullaban y los descubrieron, Kiyanyu y Kakashi llegaron no muy lejos de la puerta de Kirigakure sin problemas. El ninja Mist shinobi que custodiaba la puerta quedó atónito por un momento cuando vio a Chiba y Kakashi. Cuando vio el protector de frente de Chiba y Kakashi Konoha, inmediatamente se preparó para la batalla. El ninjutsu de Kiyanyu se había completado y saltó en el aire. Estilo fuego el fuego se apaga. Kiyanyu reunió casi todo el chakra detrás de su garganta y escupió una bola de fuego que parecía un meteorito que caía hacia el suelo. Cuando el meteorito cae al suelo, todo el suelo timbla y luego las llamas se extienden para formar un mar de fuego. Con la cantidad total de chakra Kiyana liberada, Kirigakure de repente sufrió graves pérdidas. Una gran cantidad de ninjas salieron de Kirigakure y aparecieron frente a Chiba y Kakashi. Shura de ojos ensangrentados. Algunos ninjas de Miss Shinobi han reconocido la identidad de Chiba. Estos ninjas Miss Shinobi estaban todos extremadamente emocionados. Quien mate a Kiyana se hará famoso en el mundo ninja. Y parece que solo hay dos personas, Kiyanyu y el niño a su lado. Incluso si Kiyanyu puede luchar, la batalla de la rueda matará a Kiyanyu. Después de todo, hay lecciones aprendidas. Y Wakakure es el tercer raikage que lucha a muerte a través de los números. Aunque Kiyanyu hirió al tercer raikage, fue solo una baja. Escuché que el tercer raikage hirió gravemente a Kiyanyu. Ahora Kiyanyu está en la puerta de su aldea Kirigakure. No importa cuán fuerte sea Kiyanyu, puede matar a Kiyanyu. Todos los ninjas de Kirigakure se estaban preparando para atacar Chiba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!